Buenas noches, bienvenidos a la clase número 6 de análisis de vibraciones categoría 1. No se olviden que han sido unas 5 clases bastante intensas, ya estamos en un 60-70% del contenido. Quiero confiar que ustedes están ya dominando el tema de cómo se relaciona el análisis de vibraciones con el mantenimiento predictivo. También todos los datos bases de vibraciones, como era la amplitud, la detección, las unidades, la frecuencia, el periodo, la fase, ya está dentro de ustedes. También quiero que saber, quiero pensar, ya dominan ahorita el tema de saber qué sensor elegir y cómo trabajan esos transductores o sensores. Y también quiero que sepan, o bueno, quiero pensar de que ya saben manejar la norma ISO 108163, justamente para que no sea un valor de referencia, ya. Entonces voy a hacer unas preguntas de control, les voy a pedir que participen en el chat y ya con eso nosotros vamos a tener clara la situación. Mi primera pregunta de control era de que ustedes me puedan decir cuáles son los 5 síntomas que tenemos que tener nosotros para que exista desbalanceo. No, hemos dicho que tenemos que cumplir con 5 éxitos para estar 100% seguros de que existe desbalanceo. A ver, escríbelo en el chat. Esa es la primera pregunta de control. Denle. ¿Cuáles son las 5, los 5 síntomas para que nosotros estemos 100% seguros de que existe desbalanceo? Nadie. Ahí está. Eiko dice 1, vibraciones normales. Perfecto, ya tenemos 1. ¿Qué más? El 1, vibraciones normales o valores globales o totales altos, estamos bien. Ese es el primer requisito. ¿Qué más sigue? Ya, Brian nos dice, el espectro de vibración tiene que tener solo un 1X. Me parece excelente. Ya, entonces ya tenemos un segundo requisito. Y lo vamos a notar aquí en el chanchullo. Vamos a crear un pequeño chanchullo. Voy a volverlo acá. Y vamos a decir, síntomas de desbalanceo en un doctor. Ya. Número 1. Los valores globales deben ser anormales. ¿No? Altos, llamémosle así. ¿Ok? Ese es un primer requisito. Normales altos. Ya. Segundo, como dice ahí. Él es, como dice Brian. Dos. El espectro de vibración, lo vamos a ver desordenado, no hay problema. Debe tener una sola componente a 1X. ¿No? La frecuencia fundamental. Eso nos dice que tenemos desbalanceo. Tres. Wilson nos dice, las vibraciones horizontales y verticales, las vibraciones horizontales y verticales, pero la axial cambia. En líneas generales, Wilson, no sé si alguien se lo puede aclarar. Bueno, lo aclaramos, no sea. Las vibraciones globales de horizontal y vertical son similares, pero siempre mayores que axial. Y eso también se respeta con los espectros, no solo con los valores globales. ¿Ya? Cuatro. La onda de tiempo tiene que ser cuasi sinusoidal. ¿Qué significa eso de que tiene que tener una onda muy perfecta? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es la quinta? Eso es. Gracias, Wilson. ¿No? Y esta es la definitiva, la que realmente con cien por ciento nos estipula de que está ocurriendo algo, ¿no? Tiene que haber una diferencia de fases de noventa grados más menos veinte grados entre las mediciones vertical y horizontal. ¿Ya? Esas son las condiciones. Muchísimas gracias a todos. Están ya dentro de fondo. Ah, segunda pregunta de control. ¿Ya? ¿Quién define los límites de severidad vibratoria? O sea, ¿a quién tenemos que preguntarle cuál es el mayor valor que debería soportar una máquina? Tenemos tres fuentes de información para eso, pero quieren que me digan quién es el más importante y quién es el menos importante. Ya, Zene y Zubén los voy a gastar ambos y vamos a colocar que la, el ente más importante es el fabricante y obviamente lo escribe sobre su manual de operación y mantenimiento. ¿Ok? Ese es para nosotros el más importante. ¿Ya? ¿Y quién es el segundo ente más importante? Si no tenemos manual del fabricante o el fabricante tan loco, ¿a quién le hacemos caso? Perfecto. Gracias Zubén, gracias Jones, gracias Edwin, gracias hasta ahí. Eiko todavía no. La segunda entidad que nos va a decir si el valor de una vibración es normal o anormal es la famosa tendencia o histórico, ¿no? Esto es de contra importante. Y tres, ¿quién sería? Una norma o referencia. Entonces, fíjense, las normas o referencias son lo último a lo que tendríamos que hacerle caso siempre y cuando no tengamos información del fabricante ni tampoco tengamos históricos. ¿Ya? Esto de acá es sumamente importante porque mucha gente se basa directamente en las normas y en las referencias para tratar de dar un diagnóstico y eso no está tan bien. Primero a ver una primera búsqueda de saber si estamos bien o estamos mal. ¿Ya? Bien, esas eran mis preguntas de control para ver si estamos avanzando relativamente bien o relativamente mal. ¿Ya? Solo para finalizar, una tercera y última pregunta de control. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llamaba en un espectro? Ahí está el espectro. Digamos que aquí lo tengo el 1x. Ahí está. ¿Cómo se llamaba todos los picos que podía encontrar antes del 1x? ¿Cómo le denominamos eso? ¿Qué tipo de frecuencias? ¿Qué dicen? ¿Cómo se llaman esas frecuencias que se encuentran por debajo de 1x? Muy bien. Subarmónicos. Lo anotamos ahí. Subarmónicos. Ya. Hay algo que no les he dicho, pero vale la pena porque en el siguiente ejercicio lo vamos a aplicar. Ahora, fíjense este espectro que he dibujado y vamos a asumir nosotros que este espectro tiene un valor de, no sé, 40 milímetros por segundo, pero pico a pico. Ahora, nosotros con el software es dos clics y ya sabemos cuánto es en RMS y cuánto es en un pico. Pero les voy a enseñar a hacer esto manualmente solo para casos donde tengamos un desbalanceo. ¿Ya? Imagínense, aquí mi amplitud es igual a 40 milímetros por segundo pico a pico. Yo quiero ver esta misma amplitud, pero pico. Entonces, lo que me dice, aquí lo voy a poner entre paréntesis, es de que pico es igual a pico a pico entre dos. ¿Ya? Por lo tanto, esa amplitud para mí va a ser 20 milímetros por segundo, pero ya la detección va a ser cero a pico. ¿Ya? Vamos a poner entre corchetes para que no haya dificultad de interpretación. ¿Cómo se ha sido el corchete aquí? Ahora sí estoy fregado, no hay, no hay, no hay, no hay si es de corchete, solo ya, acá está. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí tengo mi valor en cero a pico. ¿Ya? Ahora, si quiero convertirlo a RMS, yo agarro y mi amplitud va a ser igual, entre paréntesis le pongo. RMS es igual a cero a pico por cero punto setecientos siete. Este cero setecientos siete en realidad es la raíz de dos sobre dos, pero lo hacemos más facilito. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mi amplitud sería veinte por cero punto cero, por cero punto setecientos siete. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? Y ese valor lo tendríamos en RMS. Milímetros por segundo. RMS. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es veinte por cero punto setecientos siete? ¿Nadie? Una calculadora por ahí, veinte por cero punto setecientos siete. O diez por raíz de dos. Gracias. Catorce punto catorce. Fíjense, esto lo hemos hecho a mano ahorita, pero en el software se hace con dos clics. ¿No? No se olviden que la norma que nosotros ocupamos, a ver, ¿qué norma es la que vamos a ocupar más? Tercera pregunta de control. Esta era la pregunta uno, esta era la pregunta dos, esta era la pregunta tres, y esta es la pregunta cuatro que me están ayudando a hacer ahorita. Y la pregunta cinco es, ¿cuál es la norma más común que vamos a ocupar nosotros para evaluar? ¿Cuál es? ¿Con qué norma evaluamos nosotros la severidad vibratoria? Ayer hemos visto eso. De hecho, hemos mencionado solo dos normas, hasta tres, pero había una que es la ganadora. ¿Cuál es? Ya, un poquito más. Alguien complemente a su compañero Abraham. ¿Cuál es la norma que más vamos a ocupar? Se los he pasado hasta por el grupo de WhatsApp. Es la ISO, gracias Manuel, 10.81.6. El apartado tres es el que más se utiliza, pero se pueden utilizar los otros apartados más. ¿Ya? Eso es importante, y esta norma nosotros habíamos dicho que estás reemplazando a la ISO 2372, o sea, la reemplaza, y que este año va a salir la nueva versión, que es la ISO 20.81.6. Tres, vamos a cambiar el primer numerito. Esta es la nueva, solo para que lo tengan en consideración. Pero lo que quiero mostrarles es que la norma ISO 10.81.6.3, ¿Ya? La norma ISO 10.81.6.3, para evaluar necesita que los valores estén en RMS, no evalúen otra cosa, sino es RMS y milímetros por segundo. Si ustedes meten un número mal, obviamente van a tener una mala, una mala interpretación, ¿No? Dene dice, ¿Y qué va a pasar con las certificaciones, con la norma normal? Nada, nada, porque una norma de certificación que es la ISO 18.43.6.2, en esa ponen los requisitos para que una persona sea analista de duraciones, y ahí no te obligan a usar ninguna otra norma de referencia, obviamente que siempre se van a ir con las versiones nuevas de las normas, y en realidad lo que estamos creando es una nueva tablita. Así como la 23.72 trabajó durante 30 años, la ISO 10.81.6.3, trabajó de igual durante otros 30 años. Entonces, quedan obsoletas, pero para algunos casos se van a seguir ocupando, nada más, ¿Ya? La nueva norma simplemente está poniendo un nuevo estándar, que incluso va a poder aplicar a más máquinas, a casos más específicos. Eso no significa que la gente que antes trabajaba con esa norma ya puede dejar de trabajar, ¿No? Es como una nueva regla de tránsito, ¿No? Imagínense, antes nuestras reglas decían que podíamos andar sin cinturón, por ejemplo, y ahora nos están obligando a usar cinturón de seguridad. No por eso dejamos de ser conductores, no por eso dejamos de subirnos al auto, simplemente es una modificación más a lo que venimos haciendo, ¿Ya? No tengan pena por eso. Bien, señores, ahora ya que hemos entrado en calorcito, volvemos al otro gráfico, ahí está. Se los he preparado este pequeño dato, y para que todos lo entendamos, vamos a ver con color púrpura, se ha tomado vibrancia, este es un ventilador, fíjense, este es un motor eléctrico de cincuenta kilovatios, que gira mil cuatrocientos setenta repemes, está sobre un grouting, es decir, una base de cemento, ¿Ya? Tiene una transmisión que multiplica la velocidad, fíjense, aquí, de este tamañito es el... No, no voy a poner flecha, porque si no nos vamos a chipar, vamos a ponerle esta otra flecha. Este es el diámetro de la polea conductora, y es el diámetro de la polea conducida, como es más pequeño, está multiplicando, es decir, lo está haciendo más veloz, y aquí tenemos una microturbina o una turbina que gira a tres mil doscientos sesenta RPM, ¿Ya? Y, interesantemente, este ventilador sí está sobre una estructura metálica, no está sobre un grouting, ¿Ya? Ahora, hemos tomado vibraciones, y justo la vibración más grande se ha detectado aquí en el punto cuatro, cerca del roete, ¿No? Y el espectro que obtenemos en ese punto es este de acá, ¿Ya? Entonces, en base a las velocidades que están viendo, en base a lo que están viendo en el espectro, quiero que, primero, diagnostiquen, uno, si la máquina está bien o está mal, ¿No? Dígame, el motor está bien, el motor está mal, el ventilador está bien, el ventilador está mal. ¿Y por qué, obviamente, ¿No? Y segundo, si me dicen que está mal, necesito que me digan cuál es el problema, si es que ese problema es desbalanceo o es otro problema. Nada más, no les voy a pedir que me diagnostiquen otra cosa. Entonces, responden, la máquina está A, B, C, D, y segundo, me responden si es que el problema es o no es desbalanceo. Y si es desbalanceo, dígame, ¿Dónde es? ¿Ya? Así que adelante, les doy cinco minutos y les voy a pasar eso también al WhatsApp para que puedan responder por el WhatsApp o por acá. Ustedes eligen por quien quieran. Mejor si es por acá. ¿Ya? Se los paso de una vez, de todas formas, al grupo. Bien, alguna otra respuesta. No se olvide que tienes que responder dos cosas, ¿No? ¿Cómo está la máquina en general? Y si el problema es desbalanceo o no. Bien, ahí tenemos otra respuesta muy interesante, donde Mario nos dice, el estado en general de la máquina es B, y segunda, no hay desbalanceo. ¿Ya? René dice no, está en D. ¿Ok? O Aldo también dice que está en D. Pero necesito que se respondan ambas cosas. Estamos en qué estado y si hay o no hay desbalanceo. ¿Ya? Les encargo. Porque hay una respuesta que también nos dio ahí, este, Waldo Maita, nos dice, tiene vibraciones por la base metálica. A Oringa charlamos de eso también. ¿Ya? Zubin nos dice, estamos en D, pero no hay desbalanceo. Waldo dice, no hay desbalanceo, el estado es D. Ya, está tomando forma. Ahorita charlamos. René Vinicius dice, necesitamos ángulo de desfase. Está bien, para estar 100% seguros que es desbalanceo. Pero trataremos de encontrar por lo menos dos o tres cosas que sí podrían señalarnos el camino de que sea desbalanceo. ¿Verdad? Una respuesta más y empezamos a resolver conmigo. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a evaluar el sistema. ¿Ya? Quiero que sean bien críticos conmigo y quiero que hagamos una primera situación. ¿Ya? Vamos por partes. Ahorita, yo en este ejercicio, les he pedido que hagan una evaluación de cómo está la máquina. ¿Ya? Y en la segunda parte, les he preguntado si había o no había desbalanceo. Les voy a dar una sugerencia que espero que lo tomen con la mejor actitud posible. Cuando tienen pocos datos, no se animen a diagnosticar nada más porque podemos cometer un error. ¿Ya? Uy, son errores bien gazafales. Primero, yo lo que les estoy mostrando aquí es de que tenemos un motor que está anclado al grouting, que está anclado al piso, y un ventilador que está sobre una estructura metálica. ¿Ya? Entonces, de que tengamos vibraciones altas, vibraciones bajas, solo con valores globales y solo con un espectro, no podemos atribuir a que es un problema en la estructura. Eso tengan mucho cuidado. ¿Por qué les digo esto? Esto es muy parecido a que ellos les vayan al supermercado, ¿no es cierto? Les toman la temperatura con el termómetro y ven que tienen fiebre y directamente dicen, uy, usted señor tiene chikungunya. ¿Cómo sabes que tengo chikungunya? Tiene fiebre. Pero la fiebre puede ser por dengue, puede ser por zika, puede ser por infección, puede ser por desfrío, puede ser por COVID. ¿Por qué me dice que tengo chikungunya? ¿No es cierto? Entonces, ese dato no es todavía suficiente como decir, ah, es por la estructura. No, no, no. Ahora, ¿por qué lo he puesto por la estructura? Vamos a hacer un pequeño análisis, pero antes de hacer el análisis vamos a revisar este espectro, ¿ya? Fíjense, lo primero que voy a hacer en el espectro va a ser identificar cada uno de estos piquitos, ¿ya? Y empiezo con el primer pico de acá, lo voy a ir jalando con color verde, ¿ya? Este piquito de aquí, ¿a quién le pertenece? Ahí le vamos a escribir. ¿A quién le pertenece ese primer piquito que está en 1470? Escriban, escriban, vamos a resolver esto. ¿A quién le pertenece 1470? Este pene, al motor. Gracias. Vamos a llamarle que ese es el 1X del motor. Ok, muchísimas gracias. Ahora, el 2940, ¿qué es? Lo vamos a dibujar igual. ¿Qué es el 2940? ¿Quiénes responden? Es el segundo armónico del motor, efectivamente, que se escribe como 2X del motor. Belleza, ¿ya? Este 3000 no tengo la más peregrina idea de dónde es, lo vamos a dejar ahí por el momento, pero nos vamos al 3200. ¿Qué es el 3260? ¿Qué es el 3260? Es la velocidad del eje de la turbina. Entonces, le vamos a llamar el 1X de la turbina. ¿Ya? ¿Y qué sería el 6520? ¿Qué sería el 6520? ¿Qué es el 3260? Perfecto. El segundo armónico, o 2X, de la turbina. 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 Perfecto. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya. Con esto, nosotros estamos identificando a qué le pertenece. Ahora, pregunta, ¿el 3000 qué es? A ver, lánzame una idea, y vamos a ir afinando. ¿Qué es el 3000? ¿Qué sería 3000? ¿Qué creen que sería 3000? Waldo nos dice el promedio, no es. Zené nos dice una banda lateral, no lo es. No se olviden que, vamos por partes. Aquí no se ven promedios, eso es importante. Cuando son bandas laterales, no se olviden que tienen que tener una frecuencia central, y bandas laterales como si fuera un castillito. No se tiene que tener así, a los dos lados, no puede tener a uno solo. Entonces, no entra dentro del banda, dentro de las bandas laterales. Zubén dice la ventiladora, ¿la ventiladora de dónde? Porque aquí, fíjense, solo hay dos ejes, y un eje está girando a 1470, 470, y el otro que está girando a 3260. ¿Ventiladora de dónde? A ver, lance más diez. No tengan miedo a equivocarse, créanme, estamos aprendiendo todos. Simplemente que quiero dejarles un hueco en la cabeza para que ahí vayamos rellenando todo, toda la información. Entonces, esto de acá es importante porque es un caso verídico. Puede ser que se topen con un espectro, y van a poder identificar fácilmente algunas frecuencias, pero algunas no van a identificarlas. ¿Ya? Pregunta nuevamente. Este 3000, se lo voy a poner con amarillito, ¿a quién le pertenece? Del segundo motor. ¿Dónde hay un segundo motor, Sven? Pero, va por ahí, pero quiero que lo expreses mejor. Expresalo mejor. Yo sé que puedes. Dale. Una frecuencia de fajas, nos dice Wilson. Bueno, por si acaso, en Perú fajas le llaman las coseas, ¿ya? Para los que no están familiarizados. Pero ahorita lo vamos a charlar de eso también. ¿Ya? Interesante la respuesta de Wilson. Pero, ojo, yo todavía no les he enseñado frecuencias de fajas, ¿no? Entonces, y lo más interesante de esto, las frecuencias de fajas casi nunca son números enteros. ¿Ya? Pero está bien, lancen la idea. Ya, les voy a adelantar. Esta frecuencia puede ser una muy buena pregunta, Zubén, muy buena pregunta, pero tienen por el momento que limitarse a lo que conocen, ¿no? No parece, podría ser de un rodamiento, pero ya les voy a mostrar más adelante que los rodamientos tienen otra característica de mostrarse. ¿Ya? Se los voy a dejar así claro. Ustedes cuando vayan a analizar un espectro y no encuentren la relación de un pico, pónganlo como un pico desconocido, es decir, esto es algo que no estoy logrando identificar, ¿no? Y les voy a dar la clave del éxito. O es parte de un componente que no lo estamos viendo, ¿ya? Pero no es de la turbina, eso sí les va a hacer el gujo, no es de la turbina, porque si fuera de la turbina estaría 3,260, ni más ni menos, ¿ya? Generalmente puede ser las vibraciones que vienen de otra máquina, ¿ya? Pero quiero que entiendan esto porque en este aspecto se explica muy bien lo que está sucediéndole a la máquina, ¿ya? Waldo me dice es de la parte metálica, puede ser Waldo, pero no es, es muy exacto para ser de la parte metálica, ¿ya? Ya vamos a llegar, perfecto, lo que me interesaba era que ustedes primero hagan esta definición, ¿por qué? Vamos a hacerlo primero, si yo tuviera que, las cosas, estamos jugando a adivinar, ya, vamos a hacer lo siguiente, si yo quisiera saber si el rotor del motor o la polea está desbalanceado, yo solo debería tener un armónico, a 1470, solo uno, ¿ya? Pero tengo dos, ni bien aparece el segundo armónico y de paso el segundo armónico es más grande que el primer armónico, ya nosotros le ponemos tres cruces al problema del desbalanceo en el motor y en la polea del motor, no es, ¿ya? Entonces el hecho de que tenga dos X ya sale de la regla de nuestras cinco reglas para decir que estaba desbalanceado, entonces nosotros con este espectro ya podemos garantizar de que nuestro motor no está desbalanceado. Ahora, siguiendo esta misma lógica, ¿la turbina estará desbalanceada? Responda. todos me dicen que no porque efectivamente la velocidad de giro de la turbina es 3260 y aquí tenemos una segunda armónica que nos dice de que no, ¿ya? Entonces vamos a resolver primero la pregunta dos, ¿no? que nos pregunta ¿es desbalanceo? y si es desbalanceo ¿qué componente está desbalanceado? Hemos revisado ahorita que los componentes del motor no están desbalanceados porque tienen una característica que escapa al desbalanceo y hemos revisado los componentes de la turbina que tampoco es desbalanceo y no corresponde al desbalanceo. Waldo nos dice las poleas. Querido Waldo, ¿a qué velocidad gira la polea del motor? Escríbalo. ¿A qué velocidad gira la polea del motor? 1470. ¿Ok? Si yo tuviera algún problema en la polea del motor tendría que tener un pico gigantesco a 1470 o a sus armónicas. ¿Ya? Entonces, 1470 2940 este 4300 4400 creo que es lo que le sigue no es no va a poder ser ¿Ya? Ahora, si quieres saber si tengo un problema en la polea de la turbina agarramos ¿A cuánto gira la polea de la turbina? 3260 3260 para que yo tenga un problema en la polea de la turbina el pico a 3260 tendría que ser alto ¿No? O sus armónicos 6520 y demás. Entonces, estos 3000 no le pertenecen ni al motor ni a la polea del motor ni a la turbina ni a la polea de la turbina porque se basan en velocidades. Tienen que ser muy críticos con eso. No hay variaciones en frecuencia en el campo de la frecuencia no hay variaciones. Es exactamente la velocidad de la que gira ¿Ya? Ok. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Nosotros estamos sacando esta conclusión de que no está desbalanceado ni la turbina ni la polea de la turbina ni la polea del motor ni el motor ni el rotor del motor. No está desbalanceado. Entonces, poniendo la pregunta 2, decimos la máquina no tiene desbalanceo tiene otro problema ¿Ya? Y por lo tanto ninguno de los componentes analizados está desbalanceado. Eso lo dejamos bien claro. Y ahora respondemos la pregunta 1 ¿En qué vamos a clasificar la máquina? Y aquí está algo interesante. Yo primero tengo que dividir la máquina en dos partes. Y ahí lo voy a hacer aquí con celeste. La primera parte es el motor hasta ahí y la segunda parte es el ventilador. ¿Ya? Ahora yo voy a hacer lo siguiente eso es por una parte. Ahora lo otro voy a tener que hacer una pequeña modificación a las amplitudes de aquí de mi espectro porque yo no puedo evaluarlo directamente como como está porque aquí estamos viendo pico a pico y eso no me sirve. Entonces aquí con colorcito ¿Qué color será bueno para esto? Con lila vamos a poner los valores en RMS es decir este 2 en RMS se vuelve 1 por 0.707 0.707 ¿Por qué? Porque estoy agarrando el 2 lo divido entre 2 se vuelve 1 por 0.707 se vuelve 7.707 lo mismo hago con el 3 voy a acercar mi calculadora ya el 3 entre 2 por 0.707 1.065 es el 3 entonces ahí 1.065 el 5 vamos a ver cuánto es 5 entre 2 por 0.707 es 1.76 y el 8.7 8.7 entre 2 4.75 por 0.707 3.075 0.8 ¿Ya? Entonces fíjense lo que estoy haciendo con el lila aquí es la misma escala de amplitud pero en RMS ¿Ya? Ahora ahí comparando voy a ver cómo está el motor entonces fíjense este piquito le pertenece al motor y este otro piquito ¿Dónde está? y este otro piquito le pertenece al motor también entonces voy a sacarle un promedio solo a los valores del motor 0.707 más 1.065 0.707 más 1.065 entre 2 el valor global o el promedio del motor me sale 0.88 aquí bajito voy a poder motor 0.88 milímetros por segundo RMS ¿Ya? ¿Ok? y la turbina fíjense voy a hacer exactamente lo mismo la turbina me dice que tiene un valor desde bueno el 1x de la turbina está en 3 que para nosotros es 1.065 y está en 5 veamos cómo es eso entonces calculamos 1.065 más 1.76 le saco el promedio 1.41 entonces la turbina está girando a bueno tiene una vibración en el caso de 1.41 milímetros por segundo RMS esas son las vibraciones que se están generando en el motor y en la turbina ahora voy a agarrar el motor primero voy a buscarme la norma para que todos lo entendamos denme un segundo hizo 10.81 6.3 denme un segundito ya ahora si no me gusta mucho esta pero no tengo tampoco muchas opciones fíjense ahí está la norma y vamos a buscar el grupo 1 y el grupo 2 ah no quiero el otro la que está completa denme un segundito esta de acá ya ahora si ahora si fíjense grupo 3 y grupo 4 son para bombas grupo 1 y grupo 2 para todas las máquinas que no son bombas nosotros vamos a quedar con las máquinas que no son bombas ya el grupo 1 es para máquinas que están entre 300 y 50 megas el grupo 2 es para máquinas entre 15 y 300 kilovatios entonces estoy acá ahora me piden que nosotros evaluemos el motor les pregunto utilizo la columna de rígido o utilizo la columna de flexible cuál utilizaré para el motor que me dicen rígido ok entonces 0.8 más o menos está por acá y aquí estoy ¿cómo se clasificaría el motor? A, B, C o D A, ¿no es cierto? y en el caso de la turbina hemos visto que está con 1 punto vamos a ver ¿dónde está? la turbina está con 1 punto 41 entonces veo la turbina 1 punto 41 veamos que tenemos y la turbina está en el mismo grupo en el grupo 2 solo que en este caso la columna que voy a usar es flexible porque está sobre una estructura de metal ¿no? 1 punto 41 está justo acá ¿no? sigo sextito y acá está entonces fíjense la turbina también está en A ni siquiera llegamos a B ¿no? entonces esto que les he hecho es una pregunta un poquito complicada pero de todas formas vale la pena para que analicemos A y la turbina se encuentra en A por lo tanto mi conclusión es de que todo el sistema está en A como máquina nueva ok y que es el 3000 entonces el 3000 es una vibración que proviene de otra máquina efectivamente y habrá que analizar pregunta si yo quisiera eliminar esos 3000 que están viniendo de otra máquina ¿qué debería hacer? perfecto Wilson utilizaríamos aisladores ¿no? así todas las vibraciones que vengan de otra máquina no afectarían a la nuestra ¿ya? bien vamos bien hasta ahí entonces este ejercicio que les he hecho hacer es justamente para que aprendan a desgregar si es o no es desbalanceo pero no hagan esa tentación porque es una tentación de querer diagnosticar ustedes según su experiencia porque ahí estaríamos empezando a mezclar cosas y eso no es tan bueno ¿no? es como que vamos al doctor pero luego digo no le creo al doctor mejor voy a ir donde un curandero entonces es como que si hemos empezado a diagnosticar terminaremos diagnosticando ¿ya? y luego después de eso ya ya lo chequeamos con más caro ¿ya? entonces esto era importante que se los explique porque realmente cuando tenemos que hacer análisis de espectro aquí nos va a dar la información de que si es o no es el problema ¿ya? y no se asusten cuando tengan frecuencias daras 3000 o según números dado y no está dentro de su máquina entonces puede ser que vengan de otro lado no se no traten de achuntarle o de decir esto tal vez es no no se olviden en el espectro sí o sí tiene que entrar con la misma velocidad con la misma frecuencia no puede ser de que el sudamiento pero este es un poquito menos no tiene que ser exactamente el componente y el quilo del componente ¿ya? ¿por qué sacar el promedio y no tomar el máximo de la amplitud dices porque justamente cuando sacamos nosotros el valor global de la vibración de un espectro lo hace sacando promedios ¿no? ahora lo que usted está confundiéndose un poquito es de que cuando nosotros tomamos vibraciones a toda la máquina solo analizamos el valor más alto pero analizamos el espectro del valor más alto ¿ya? eso para que lo tengan en cuenta bien señores arrancaremos o continuaremos con lo que tenemos para hoy día bien tema número 6 entonces vamos a hablar de los diagnósticos de problemas en baja frecuencia ya hemos quedado claros que tenemos que encontrar 5 cosas para decir que nuestra máquina está desbalanceada y obviamente con eso tendríamos la certeza y la forma de cosagir es balanceando ¿ya? entonces entramos hoy día al tema 6 que vamos a hablar de los otros problemas en baja frecuencia ¿ya? y aquí quiero que sean muy atentos porque no todos los problemas son tan comunes ¿ya? y no todos los problemas son tan comunes y hay algunos problemas que se parecen a otros así que vamos a tener que ayudarnos con alguna técnica para poder diagnosticar certeramente les pongo el caso les voy a contar primero una una anécdota que tenía y luego les voy a contar otra ya empezamos con la primera el tema del fabricante ya hace ratito nosotros habíamos dicho de que tenemos que exigirle al al fabricante que nos diga cuáles son sus límites de severidad vibratoria yo les comento que he balanceado muchas centrífugas automáticas en la industria del azúcar y me acuerdo que uno de mis clientes que tenía las máquinas más viejas del mundo se puede decir él me obligaba a balancear sus centrífugas a menos de un milímetro por segundo o sea básicamente me decía que las debida sus sus centrífugas y bueno pues ok a darle digamos ¿no? y cuando me tocó hacerle a otro cliente que tenía igual centrífugas pero un poquito más abierto este cliente sacó su manual del fabricante y vimos que era suficiente con un desbalanceo de 7 milímetros por segundo ¿por qué? porque el fabricante lo había creado tan robusto que cualquier vibración por debajo de 7 no le iba a afectar en lo más mínimo entonces el hecho de contar con el manual del fabricante ya te da un aval incluso para tomar una decisión de que si vale la pena balancearlo o no vale la pena balancear en mi primer cliente el que tenía las máquinas viejas medíamos nosotros y encontrábamos 3 y me pedía balancear solo para dejarlo en menos de 1 en cambio en el segundo cliente que teníamos información del fabricante nos decía medíamos encontramos 3 y te decía ah está bien dentro de 7 entonces no la balanceamos no se gastaban en balanceo y no necesitaban intervenir la máquina en líneas generales solo por tener la información del fabricante primer caso segundo caso les comento que una empresa de alimentos para para animales aquí en Santa Cruz me contrató para que le haga el el balanceo a un molino de martillos un molino de martillos y aquí no me cubro la lengua de la marca Baren Debi una marca argentina ¿no? entonces yo llego a la máquina pongo mis sensores y las vibraciones estaban en 87 milímetros por segundo vean por donde vean manuales tendencias normas 87 milímetros por segundo es una vibración exageradamente alta exageradamente alta ¿ya? entonces nos ponemos manos a la obra y empezamos a balancear ¿no? empezamos a compensar las masas y después de toda una tarde de trabajo llegamos a 10 milímetros por segundo ¿ya? 10 milímetros por segundo el problema es que cuando llegamos a 10 milímetros por segundo no bajaba más no bajaba más o sea trataba de balancear y en vez de bajar subía a 11 a 12 a 13 a 14 ¿ya? entonces me empecé a preocupar porque no bajaba más y lo peor es que este molino era tan raro que hasta los martillos venían unas disposiciones medio raras nada estándar ¿no? yo les decía lo mejor va a ser balancearlos sin martillos y me decían no Juan Carlos imposible porque nos toma un día sacar los martillos y dos días volver a armar los martillos que molino más raro digamos ¿no? en cambio en una empresa de al frente de este lugar o sea al frente de esta planta había otra empresa que hace aceite ¿no? aceite de soya y ahí tenían un molino de martillos igual y en ese en ese molino de martillos se podía desmontar los martillos y volverlos a montar en más o menos 40 minutos como máximo ¿no? fíjense la diferencia entre economía de diseño y diseño obviamente que que la de al frente era una máquina americana ¿ya? entonces bueno yo me quedé con sabor a poco porque si ustedes revisan la norma 10 milímetros por segundo es un valor alto ya nos votaría el D ¿no? entonces digo pucha obviamente que uno puede sacar pecho y decir ah pero estábamos en 85 te lo he bajado a 10 o sea que he bajado casi 8 veces ¿no? y pero otros dirían no 10 sigue siendo un valor alto entonces yo hice lo que haría cualquier persona y le digo viejo al jefe de mantenimiento esto no va a bajar más no da para bajar más por la ergonomía por la disposición por la estructura por todo no da para más te sugiero que le mandes un consejo al fabricante decirle que estamos en 10 milímetros por segundo y que cuando ha diseñado esta máquina si ese valor podría ser un valor que no le afectaría a la máquina como les digo hay algunas máquinas que son más robustas que otras y 10 milímetros por segundo es un chiste para esto no le va a hacer nada como una zaranda vibratoria por ejemplo o como una chancadora de mandíbulas o como un molino de bolas no es cierto son máquinas que son robustas que van a trabajar vibrando y que una vibración menor por desbalanceo ni le hace cosquillas ¿no? y le digo averiguazo entonces escribe un consejo el jefe de mantenimiento diciendo al señor Barendevi teníamos vibraciones muy altas hemos conseguido pero solo hemos llegado a 10 y creo que en vez esta más ilógica para mí de todo el mundo ¿ya? primero dice muy ofendido al señor ¿no? ¿por qué han balanceado? y ¿por qué no me han preguntado? primero porque las vibraciones eran muy altas y estaban comienzos de sus rodamientos ¿no es cierto? y segundo porque el diagnóstico decía que estaba desbalanceado o sea nosotros ya habíamos ido más antes y habíamos hecho las cinco cosas ¿no? verificar valores globales verificar el espectro la onda de tiempo no estamos seguros de que era desbalanceo ¿no? entonces se molestó por eso o sea ni siquiera respondió lo que se le había preguntado se molestó que por qué que no sé qué y no sé cuánto ¿no? entonces ahí yo me entré porque yo estaba en copia del costo y le digo señor Varen Debi en realidad nosotros tenemos contrato le explico ¿no? hemos hecho videojuegaciones y hemos detectado que existe este problema y necesitamos curarlo ¿no? y me dice y las respuestas las segundas respuestas igual y lógica de todo el mundo nuestra empresa tiene más de 30 años equipando a industrias de toda Latinoamérica y jamás me habían preguntado eso bueno siempre hay una primera vez y esta es la parte que me dolió y que en Bolivia todavía digan que necesita balanceo lo aceptaría de otro país o sea ya hasta xenofóbico se puso el tema ¿no? entonces yo le digo ahí me lamento mucho que ustedes sigan haciendo máquinas como las hacían hace 30 años y que no se actualicen o que obviamente no no se interioricen en lo que son vibraciones y lo que son balanceo obviamente ¿no? y ahí le expliqué cómo funciona le mostré unas fotos de unos manuales de otros molinos de otras marcas más prestigiosas para que vea que existe pues este tema y que se tiene que hacer incluso que él debería haber hecho estudio de frecuencias BAMTES debería haber hecho el tema de zona resonante pero nunca hizo nada ¿por qué? porque este señor lo que hacía era comprar una máquina italiana la descuartizaba y copiaba todos sus componentes y le cambiaba materiales y espesores a algunos de los componentes para hacerla más barata eso no es fabricar máquinas pues eso es copiar entonces obviamente no está mal cuando copias no vas a tener la información adecuada y ahí es con después de del calor de tanto pelear ahí me dice al final mi máquina es no copia ¿no? pero no digo se basa en el diseño de tal máquina italiana excelente le digo pero le puedo asegurar que la máquina italiana tiene un eje más grueso tiene una chapa más gruesa tiene un tipo de acople distinto o sea tiene un montón de cosas diferentes que usted le ha cambiado justamente para hacerla más barata entonces no puedo utilizar los valores de la máquina italiana porque no son aplicables a esta máquina ¿no? entonces así nos empezamos a pelear y al final terminó diciéndome de que nosotros le estábamos embaucando al cliente o sea que le estábamos cobrando por un servicio que no necesitaba hacerse créanme que estaban cambiando los rodamientos cada dos semanas y yo pienso que sí porque se estaban tirándose como mil dólares en cada cambio de los rodamientos y al final dijo que si querían algo tenían que consultar con ellos como fabricantes y no con una empresa ¿no? bueno hicieron eso consultaron con un fabricante ¿qué nos recomienda hacer para no cambiar los rodamientos cada dos datos? compren otra máquina nueva ¿qué es después? la tercera respuesta más inútil que podría recibir mi cliente ¿no? y al final la última recomendación que hizo el fabricante dijo si quieren tener un valor utilicen otro molino que tengo en otra planta en Bolivia que sea como su deferencia bueno ya se lo voy a hacer el trabajo más ¿no? entonces hay fabricantes y fabricantes hay fabricantes los americanos los europeos créanme que ellos si hacen estos estudios y saben hasta cuánto puede vibrar su máquina sin dañarse ¿ya? pero hay otros fabricantes que en realidad no son fabricantes que lo que hacen es remanufacturar como copia una máquina de otra y nada más ¿ya? eso es lo que yo les puedo contar con mi experiencia de trabajar con fabricantes obviamente aquí en Bolivia un 90% de las plantas son plantas usadas que han venido de otros países entonces los manuales y recomendaciones se pierden con el tiempo y eso es una realidad y obviamente como nunca se hizo no hay histórico y me tengo que casar de la norma no más pero hay casos donde la norma incluso te queda muy ancha ¿ya? bien vamos a arrancar con el siguiente problema que no es tan común pero que va a representar una piedrita en nuestro zapato ¿ya? primero bueno denominamos la excentricidad fíjense la excentricidad es un problema geométrico en una en un doctor y como pueden ver ahí los dibujitos aquí tengo una polia excéntrica es decir que su centro no está trabajando en su centro sino trabajando desplazado un duramiento con un eje excéntrico igual el centro no está en el centro está a un lado un engranaje excéntrico y la armadura o el estator o el rotor de un motor también excéntrico ¿ya? fíjense esta pequeña denominación nos dice que la excentricidad ocurre cuando el centro de desotación está desplazado del centro geométrico del rotor ¿ya? ahora hasta ahí no hay mucho problema el problema es el siguiente en realidad que cada que vibre esto ¿no? que cada que gire va a producir un golpeteo ¿ya? ahora no sé si lo tengo acá y ese golpeteo se va a ver como un 1x fíjense yo tengo este espectro 1x del ventilador 1x del motor ¿ya? ahora si yo lo veo así a buenas y a primeras esto de acá es parece un desbalanceo o no parece un desbalanceo escríbanmelo sí parece un desbalanceo ahora la pregunta en esa transmisión que vemos este es el ventilador y este es el motor ¿qué polea estaría desbalanceada según este gráfico? la polea del ventilador estaría desbalanceada en teoría ¿ya? entonces aquí empieza el primer dilema ¿ya? según ese espectro y solo viendo el espectro nosotros podríamos advertir o definir de que existe un desbalanceo en el ventilador ya sea en el sodete o en su polea ¿ya? el problema es de que la excentricidad se manifiesta idéntico al desbalanceo y no se cura balanceando ¿ya? ¿qué es lo que pasa? fíjense aquí yo tengo el el grafiquito de la polea excéntrica y cuando yo intente balancear vamos a ver cuándo es un ritón fíjense como yo estoy trabajando excéntrico a este ladito tendría que ponerle una masa ¿ya? para compensar ¿no? todo para compensar todo esto de acá todo este este sobresaliente le pondría una masa aquí y compensaría y de cierto modo lo lograría pero cuando esto empiece a girar ya también me va a generar otra necesidad es decir que cuando esté aquí la masa este pequeño bocado ya no va a estar ahí sino va a estar tal vez sobresalido ¿no? entonces posiblemente cuando trate de balancear no voy a obtener el resultado entonces ahí hay que tener mucho pero mucho cuidado y aquí está el secreto para que nosotros sepamos que está excéntrico fíjense las vibraciones son anormales igual que en desbalanceo dos las vibraciones en vertical y horizontal son similares pero mayores que axial también igual igual que el desbalanceo ¿no? tres el espectro tiene un 1x predominante ¿no? igual que el desbalanceo cuatro la onda de tiempo tiene forma sinusoidal igual que el desbalanceo ¿dónde cambia el negocio? cinco las fases entre vertical y horizontal o es cero o es ciento ochenta grados ahí es el único lugar donde cambiamos el problema de que exista que exista excentricidad o desbalanceo ¿ya? entonces este primer problema nos está diciendo de que cuando nosotros vayamos a diagnosticar tenemos una alta probabilidad de confundir desbalanceo con excentricidad y aquí está el dolor de cabeza si nosotros tratamos de balancear una rueda excéntrica nos va a ir mal si tenemos al revés de que nosotros confundimos el desbalanceo con excentricidad bueno igual es impactante ¿no? pero no es lo más adecuado pregunta caballeros ¿cómo nosotros podríamos cerciorarnos que el doctor que estamos analizando está excéntrico o no está excéntrico escucho sus sugerencias con un proximitor me dice Mario ya puede servir pero vamos a encontrar una respuesta más barata y más casera una opción es hacer el análisis de fase ¿no? ponerle los dos canales y hacer el análisis de fase si me sale 90 grados más menos 20 es desbalanceo si me sale 0 o 180 es excentricidad esa es una solución pero es una solución un poquito cara porque tendría que hacer fases y necesito dos sensores ¿no? ahora ustedes lánzame una alternativa para ver si un doctor está excéntrico ¿con qué podríamos verlo? a ver muchísimas gracias Waldo Waldo tiene toda la razón no siempre podemos acceder nosotros a poder medir las fases es un tema bastante delicado pero hay una solución bastante casera y muy confiable que es el uso del de lo comparador no es nada caro y el analista de vibraciones cuando anda con su de lo comparador le va a servir mucho para evitarse hacer algunos ensayos mayores y obviamente podamos diagnosticar el problema de forma más rápida ¿ya? entonces Milton nos dice el gramil también funciona el gramil el problema del gramil es que se basa mucho en el ruido y personalmente yo no tengo buen oído y aparte con el oído con el ruido de todo el lugar es un poco más complicado ¿no? en cambio y de paso solo te da un valor cualitativo es decir uy estás dos años ¿no? en cambio con el de lo comparador tú puedes decir tengo una excentricidad de dos milímetros de cinco milímetros de diez milímetros ¿ya? y ahora les cuento mi experiencia para esto nuevamente yo tengo que contar las cosas buenas y las malas que me han pasado pero creo que se aprenden más de las malas los que conocen Santa Cruz han debido ver que al ir al norte a Guarnes precisamente pasando la aduana hay dos bueno hay una planta de cemento que es Soboza Cemento Guarnes y hay dos silos de cemento ¿no? grandísimo se ve desde lejos cuando uno está en la carretera se ve y aquí en estos silos en la parte superior hay unas casetitas ¿ya? y dentro de estas casetitas hay unos ventiladores que justamente tienen como objetivo meter aire dentro del silo para secar el cemento y que no se pasme ¿no? que no se endure ¿ya? entonces un día me llaman y me dicen ingeniero necesitamos que balancee estas dos estos dos ventiladores entonces yo agarro y me voy para allá y empiezo con este de acá empezó con cinco y lo dejé en cero punto ocho y estaba feliz porque lo hice en menos de una hora entonces ya ya había balanceado y luego me tocó este eran las nueve de la mañana y empecé a balancearlo ¿ya? eran las diez de la noche y no podía balancearlo realmente se me complicó mucho la situación ¿qué es lo que pasó? cuando uno va a balancear y esto nos vemos como era la maquinita era así el motor ahí estaban sus patitas su eje y directamente sobre el eje venía el impulsor del del soplador del ventilador que es el que metía aire aquí al silo ¿ya? o sea era un ventilador centrífugo directo ¿ya? entonces este tema del ventilador centrífugo lo que hacía era de que cuando vamos a balancear uno tiene que elegir sí o sí dónde va a colocar el sensor o en vertical o en horizontal una de los dos ¿no? generalmente uno lo coloca en el punto más alto ¿no? y yo cuando empecé este vertical era el más alto vertical estaba con algo así de 17 milímetros por segundo que ya es un valor alto y horizontal estaba con dos entonces eso me debería haber llamado la atención pero no me llamó la atención entonces empecé a balancear y después de un rato lo voy a hacer con verde ahora este valor de 17 lo logré bajar llegué a 1.2 milímetros por segundo ¿no? pero el horizontal había subido a 25 milímetros por segundo ¡guau! ¿qué es algo? ¿qué habrá pasado mal? ¿no? entonces luego hice una tercera cosa y dije ok ya se balanceó en vertical voy a irme a horizontal y ahí lo voy a balancear ¿no? hacerlo con naranja entonces empiezo a balancear horizontal y lo logré llevar a 3.1 en horizontal pero el vertical empezó a subir a 15 milímetros por segundo más o menos esa relación entonces movía 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 y no me servía de nada porque al final estaba bypaseando ¿no? entonces toda la tarde estuve con esa situación ahora les voy a contar esta parte cuando hice este servicio yo tenía 22 años ya era un muchachito o sea está hablando hace 13 años a todas casi ¿ya? y no era muy muy hormonal o sea no era muy muy analítico es como que me llamaban Juan Carlos hay que venir a balancear y yo iba a balancear hoy en día me dicen Juan Carlos hay que balancear y yo digo a ver chequemos si realmente el problema es desbalanceo ¿no? entonces fíjense en esta ocasión yo debería haber seguido los 5 pasos pero no lo hice ¿por qué? por inexperiencia pues ¿no? entonces el primer paso era de que las vibraciones vertical y horizontal tienen que ser similares pero mayores a axial pregunta como lo están viendo ¿las mediciones vertical y horizontal son similares? no respondan ¿qué dicen? sangre o callados la condición de desbalanceo nos dice que la vertical debe ser similar a la horizontal las mediciones y en este caso lo son como dice Eicos Ben y Mario y Donald no son similares hay una diferencia muy grande 17-2 25-1.2 15-3.1 eso debería haber sido un primer indicio para mí para decir Juan Carlos no es desbalanceo es otra cosa pero no mi cabeza no estaba en eso segunda situación que las vibraciones sean altas sí bueno una de ellas era alta tercero debería haber visto el espectro obviamente si lo hubiera visto hubiera sido un solo pico y si hubiera visto la onda de tiempo también hubiera sido una sinusoidal pero ya el primer dato ya debería haberme dicho que esto no es un desbalanceo ¿ya? y por último obviamente yo no hice ni fases ni de los comparador nada simplemente trataba de balancear trataba de balancear trataba de balancear ¿ya? eran las 10 de la noche y justamente hacen cambio de turno el tipo que me estaba ayudando a balancear porque necesitó un soldador para balancear y ya se aburrió y se fue directamente y vino un amigo ese vez o sea un conocido y que ya lo había conocido más antes ahí en la planta el ingeniero que bien que viene por acá ¿cómo está? ¿qué ha hecho? y yo le digo pucha estoy sufriendo con este ventilador todito el bendito día y lo voy a dejar así ya son las las 10 de la noche ya me quiero ir y realmente no va a dar lo que yo logré hacer ha sido que en las últimas cosidas lo bajé el vertical lo dejé en 6.1 y el horizontal me quedó en más o menos 4.7 ¿no? o sea como que era el valor compensatorio entre vertical y horizontal ¿no? y me dice uy que macán ingeniero me dice ¿no? y ¿por qué no se puede balancear? le digo no tengo idea le digo no sé si es la estructura no sé si es esto como les digo no tenía mucha experiencia a veces y él me cuenta pues me dice si este ventilador siempre está mal deberíamos ya cambiar el rodete ¿por qué? le digo a ver contame cómo es la cosa y me dice que una vez en algún momento se les había caído algo dentro del silo ¿no? no sé una herramienta una máquina algo se había caído dentro del silo y estos caníbales para sacar ese algo habían utilizado un tecle con amarillo ¿ya? y habían agarrado y aquí al rodete lo habían amasado la cadena del tecle ¿ya? y con canchito lo habían jalado esto de acá que se había quedado y habían empezado a subir entonces este esfuerzo que ha hecho el rodete por usar como cuña ¿no es cierto? como polea como lo que sea o como como cáncamo al final lo han utilizado el ventilador ¿no es cierto? lo ha deformado el rodete totalmente deformado como le dirían en Cochama estaba Chocolo en Zodete ¿no es cierto? entonces me dice eso deberíamos cambiarlo y yo ¿qué? ¿por qué no he pensado en eso? lo hago desarmar la tapa lo giro con la mano nomás ni siquiera lo hice prender y era pues una variación de unos 5 centímetros lo que se ha deformado el rodete totalmente exente horrible ¿no? y eso no íbamos a poder balancearlo nunca podríamos haber seguido ahí día tras día tras día ni íbamos a llegar a ningún lado porque ese ventilador ya ha sido esforzado y ha sido deformado y está en la zona plástica ya de deformación ¿ya? entonces ese fue un tema y no les pase eso por favor cuando vayan a diagnosticar y no tienen su quinta herramienta que es la más de fase apóyense de un de los comparador y van a poder ver si el problema es desbalanceo o es excentricidad ya eso es importantísimo y siempre analicen estas cositas antes de nada ya mis recomendaciones se los dejé ahí les dije cambien el rodete ¿no? y nunca más vuelvan a utilizar el rodete como como un poste para para subir maquinaria ¿no? ¿se entiende esta parte caballeros? ok ok dice ma si bien vamos ok ok listo entonces esa es la situación con el doctor ahora les doy mi percepción también hay una gran probabilidad bien grande de que un rodete se desbalancee antes de deformarse por así llamarlo ¿no? entonces son muy pocos los casos de deformación de rodete o de excentricidad son mucho menos frecuentes que el desbalanceo entonces es más probable que una máquina sea desbalanceada a que tenga el doctor exento es más probable ¿ya? pero siempre vale la pena mejor hacer nomás el diagnóstico ¿ya? bien siguiente problema el eje flectado o deformado y esto es un poquito más delicado ya les voy a explicar por qué de hecho quiero ver si puedo primero allá primero vamos a hablar de este luego volvemos al eje flectado ¿ya? primero vamos a hablar del problema de desalineación solo para que lo tengan en cuenta y vamos a hacerlos rapidito esto acá eh les había dicho y les había mostrado que del 100% de los problemas vibratorios un gran porcentaje es por desbalanceo otro gran porcentaje es por desalineación otro porcentaje por solturas por solturas y el otro porcentaje son otros y solo para tener como números ahí los vamos a poner generalmente los problemas de desbalance son el 40% de desalineación son el 35% ¿no? solturas son el 15% grama 15% y con eso si suman ustedes llegan a un 90% y el otro 10% son otros problemitas como excentricidad eje doblado etcétera 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 ¿ya? entonces a mí lo que me interesa que ustedes aprendan hoy es a diagnosticar con todo los problemas más comunes desbalanceo que espero que ya lo sepan desalineación que lo vamos a ver ahorita y solturas que lo vamos a ver dentro de un ratito ¿ya? ustedes logran diagnosticar desbalanceo soltura y desalineación créanme que ya están cubriendo con el 90% de los problemas más comunes en planta es como que un doctor está aprendiendo a diagnosticar desfrío salmonella y dengue ¿no? lo más común en nuestro pueblo ya sabe y lo que no es común obviamente vamos a ir estudiando y avanzando pero me interesa que lo más común si podamos diagnosticarlo a la rápida ¿no? entonces empezamos con la desalineación bien fíjense y esto es crucial ahí tenemos y vamos a hacer nuestro propio chanchullo también una situación en ese GIF donde está desalineado y empiezo con mi chanchullo primer dato para que nosotros podamos diagnosticar que está desalineado tiene que haber dos ejes acoplados no hay forma de que una máquina esté desalineada si los ejes si no hay dos ejes ya una vez y esto también es muy raro un cliente me llama y me dice Juan Carlos necesito que vengas a alinear un motor me dice bueno yo asumí vamos a alinear un motor debe ser que hay que alinear una bomba o un ventilador o algo y me dice venga alinear un motor llego y era un motor que directamente tenía el ventilador en su eje no había dos ejes había un solo eje y ahí yo le pregunté ¿por qué dices que está desalineado? no es que la persona que nos toma vibraciones que me dice otra empresa ha descubierto que está desalineado yo le digo ¿y qué está desalineado? a ver explícame yo ya sabía la respuesta solo que le estaba ajochando ¿qué está desalineado? y me dice ah no sé pues debe estar desalineado el eje con el impulsor o el impulsor con la voluta o sea se está inventando todavía tratando de darle crédito a su a su anterior proveedor de servicios yo le digo te comento que tu analista ha analizado mal porque en realidad este no es un problema no es un problema de desalineación porque para que sea desalineación tiene que tener dos ejes ¿no? y ahí ya uno ya empieza a catalogar qué tipo de analista es el otro tipo porque que te diagnostiquen una desalineación cuando solo hay un eje pues ya te deja mucho que desear ¿no es cierto? entonces empezaremos por una situación uno tiene que haber dos ejes acoplados para que exista desalineación ¿ya? segundo las vibraciones en dirección axial son considerables ¿no? eso no significa que la axial sea mayor que la vertical y horizontal sino que ya tienen una participación más grande pueden ser similares o pueden llegar a la mitad pero la axial se va a ver siempre ¿ya? eso es muy importante tres para que nosotros sepamos que la máquina está desalineada el espectro tiene que tener de dos a diez armónicos ¿ya? nunca más de diez de hecho lo más común es encontrar dos o tres armónicos nada más si encuentro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez es una desalineación bastante bastante severa pero personalmente yo no me he encontrado nunca con tanto siempre he encontrado con tres y el cuarto y es bien chiquito y ya ni se lo nota siquiera ¿no? lo legal es que nosotros encontremos que el espectro tiene dos o tres armónicos pero ojo aquí es lo más importante el segundo armónico que le llamamos dos X ¿ya? es significativo respecto a uno X ¿qué significa eso? fíjense este espectro de acá el dos X es más grande que el uno X o es de su tamaño o es un poquito más pequeño pero es significativo en desbalanceo puede haber un dos X pero el dos X es chiquitito no llega ni al ni al dos por ciento ni al cinco por ciento de lo que vale el uno X pero en desalineación sí sí o sí va a aparecer un dos X significativo o de presentativo ya estas son las tres formas en las cuales yo voy a diagnosticar la existencia de una desalineación si yo no tengo estas tres características no bueno vamos a poner la cuarta más que creo que es de hecho debe ser la primera pero la vamos a poner aquí la cuarta es que las vibraciones sean anormales parece algo muy desrutin este tema de que las vibraciones sean anormales pero créanme pasa de que muchas veces he visto analistas que diagnostican desalineación pese a que las vibraciones no superan un milímetro por segundo ¿por qué? porque el espectro se parece pero no superan un milímetro por segundo ¿ya? ok continuemos ¿qué más? ya con eso estamos entonces fíjense esta es la forma en la cual yo voy a evaluar que exista una desalineación sí o sí voy a tener dos picos ahora me voy al caso hay hay existe una posibilidad de que la desalineación también sea entre poleas pero la forma de expresarse no se parece esto esto es netamente para una desalineación de ejes ¿ya? bien ¿qué más tengo? fíjense ahí en el grafiquito tengo dos en los dos gifs tengo dos tipos de desalineaciones la que se ve en la parte superior se llama una desalineación paralela y la que se ve abajo es una desalineación angular ¿qué significa eso? de que un eje está paralelo al otro en la parte superior y eso me está generando vibraciones y en el de abajo tenemos que un eje está haciendo un ángulo con el otro eje y eso me provoca también vibraciones ahora fíjense aquí el detalle cuando yo tengo desalineación paralela la vibración se va a manifestar más claramente en radial en las mediciones radiales en el dos vertical dos horizontal tres vertical tres horizontal sí o sí en ambas partes pero cuando tengo una desalineación angular las vibraciones se van a ver más en axial en el dos axial y en el tres axial ¿ya? esto de aquí que les estoy mencionando es muy importante porque casi nunca se van a encontrar con una desalineación pura generalmente están combinadas por lo tanto los axiales siempre van a estar ahí bien bien notorios se puede decir ¿ya? ahora ¿cómo se cosige la desalineación? simplemente alineando ¿no? y cuando se alinea se cosige tanto en paralelo en angular en el plano vertical en el plano horizontal se puede hacer con láser o con relojes comparadores ambos tienen la misma precisión ya no hay una exigencia así o sí tienen que hacerlo con láser ¿ya? pero lo importante es que ustedes aprendan a diagnosticar desalineación ah fíjense aquí tengo un quinto más un quinto de equisito quinto para ver que tenemos desalineación ¿ya? la fase entre el dos axial y el tres axial debería ser 180 grados ¿ya? esa es una tercera caramba hay que cambiar los perdón esa es una quinta condición pero es un poco relativa de cómo vayamos a medirlo fíjense en el graficito que nosotros tenemos acá en el en el GIF en el de aquí abajo ¿ya? los sensores los están colocando opuestos es decir un sensor viene aquí está midiendo esta cara y el otro sensor está midiendo esta cara y viene por aquí el cable cuando nosotros tenemos esta situación que los sensores están opuestos para saber que está desalineado yo tendría que tener una diferencia de fases de cero grados ¿ya? ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos cero grados lo que está pasando es de que esto se está comprimiendo ¿no? es decir se empieza a unir ¿no? y luego se separa eso es lo que me dice cero grados cuando coloco los sensores en esta posición si yo colocara los sensores mirando al mismo lado cosa que es un poquito más difícil ahí está el cable y aquí pongo el otro sensor mirando al mismo lado ambos están mirando en este caso hacia allá ¿no es cierto? aquí sí mi diferencia de fases debería estar en 180 grados ¿ya? para confirmar de que tengo desalineación ¿ya? entonces igual que el desbalanceo eso tengo cinco condiciones tienes que cumplir y la más definitoria es hacer mediante análisis de fase que mis este que mis sensores dependiendo como los he instalado vayan a sacar un valor o cero o 180 grados ¿ya? créanme yo sé que esto tal vez parece chino a mí también me ha costado como unos dos años entenderlo al 100% pero va por ese lado de que nosotros tenemos que ver cómo colocar los sensores generalmente lo ergonómico es hacer esto por lo tanto cuando uso esto para confirmar desalineación tiene que estar mi diferencia o de fases en cero si lograra instalar así mirando ambos lados el sensor al mismo lado ahí tengo que tener 180 pero este caso es muy raro y casi nunca se ve eso es muy es muy cotidiano se puede decir yo les sugiero que ustedes hagan revisiones paralelamente o bueno vayan volviéndose cancheros a esto yo lo que hago generalmente es cuando alineo con un láser una máquina ¿ya? luego le tomo vibraciones justamente para verificar si es que se ha alineado bien o no se ha alineado bien ¿ya? bien yo sé que está un poquito difícil pero consideremos las cinco cosas para que nosotros sepamos de que existe o no existe una desalineación ya fíjense acá en el uy no sé qué dice allá ya fíjense acá yo tengo un espectro de desalineación donde le pareciera que aquí tengo el 1x obviamente aquí tengo el 2x y fíjense me aparece un 3x un 4 un 5 un 6 un 7 un 8 y hasta un 9 eso de acá también me dice que tengo una desalineación pero es una desalineación severa el 2x fíjense es significativo con respecto al 1x y los otros también aparecen esto nos dice que es una desalineación muy pero muy severa rara vez ocurre pero puede llegar a ocurrir entonces no tenga miedo y muchas veces y más adelante lo van a poder corroborar se confunde con una soltura pero ya más adelante también vamos a ver cómo podemos entregar o separar la idea de que sea mmm 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 denme un segundito por favor mmm Gracias. Bien, entonces les decía que hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir con otro tipo de problemas, ¿Ya? Entonces tendré que hacer también aquí las cinco comparaciones para ver si es desalineación o no es desalineación, o cumplir con las cinco reglas, ¿Ya? Casi nunca se van a topar con esto, pero es bueno que sepan de que podría pasar. Pero personalmente yo me he topado una o dos veces en quince años, así que medio que no me preocupa mucho, pero sepan que existe la posibilidad. Y fíjense acá nos muestra algo interesante, eso es lo que les decía, ¿No? Si colocáramos el sensor mirando a ambos lados, mi diferencia tendría que ser ciento ochenta grados, para decirle que está desalineado, ¿No? Pero bueno, volviendo al caso, dice que lo más común es que nos encontremos con uno X, un dos X predominante, o grande, o por lo menos significativo, y un tres X. Esto ya nos va a decir de que estamos cerciorándonos de que existe una desalineación, ¿Ya? Y lo mismo la desalineación paralela, voy a meter uno X, dos X, tres X, solo que mayor vibración en las mediciones radiales y en el otro es radial y axial, ¿Ya? Entonces, fíjense, hay casos en los cuales puedo tener una máquina desbalanceada y desalineada. Eso sí es algo relativamente común. Entonces, las vibraciones empiezan a sumarse y uno no sabe qué atender. ¿Qué atiendo primero? ¿La desalineación o atiendo primero al desbalanceo? Pregunta jóvenes, si ustedes se encontrarán con una máquina que está desbalanceada y desalineada, ¿Cuál codigen primero? ¿El desbalanceo o la desalineación? Escríbanlo, por favor. A ver, ¿Qué me han escrito en el chat? Eiko dice alineación, Zubén dice el que tenga mayor amplitud y Manuel nos dice desalineación. Les comento, ambos tienen amplitud, pero sugeriríamos que primero se haga la desalineación, que se cubre la desalineación. La desalineación se puede cubrir, se puede solucionar alineando y una vez que esté alineado, el único problema que nos va a quedar va a ser el desbalanceo. En cambio, cuando nosotros tenemos o queremos solucionar primero el desbalanceo, la vibración por desalineación no nos va a dejar balancear, no nos va a dejar. Entonces, posiblemente no podamos ni siquiera balancear, ¿No? Se sugiere que el balanceo sea lo último que hay que hacer y que prácticamente la máquina esté vibrando solo por desbalanceo y se puede conseguir. En cambio, la alineación no puede ser desbalanceada, pero puedo conseguir la desalineación alineando. Son dos ejes, ¿Ya? Buenísimo. ¿Qué más tenemos aquí? Eso no les voy a comentar. Ya, ahora fíjense, ¿Por qué esas zonas se tiene que desalinear una máquina? Esto también es medio común, o cuze, nos pasa de que el ensablaje inexacto de los componentes pasa que están bridando las tuberías en una bomba y ven que una brida no coincide con otra, entonces la fuerza en la tubería y eso hace de que queden esfuerzos girando o apretando a la máquina y haciendo de que ésta se vaya desalineando paulatinamente, ¿No? La posición delativa entre los componentes cambia luego del ensamblaje, lo que les digo, ¿No? No entra o no calzan dos bridas y la fuerza. Tres, errores de fabricación en el acople, efectivamente le ponen un acople por ahí que no es rígido, sino sobreflexible. Distorsión debido a las fuerzas ejercidas por la tubería, ya lo hemos hablado. Distorsión de soportes flexibles debido al torque, cuando torquean por demás o torquean por menos, ¿No? La temperatura induce en crecimiento térmico a la estructura de la máquina, puede pasar de que una de las máquinas empiece a calentar más y se dilate más y por lo tanto se desalinee. Y por último la pata coja, es decir, que nosotros dejemos nuestra máquina apoyada solo en tres patas y la cuarta pata esté en el aire y cuando ésta la apretemos, básicamente va a desalinear todo el sistema. Eso me ha apagasado hace poquito nomás. ¿Ya? Bien. Y fíjense, aquí nos pasa algo similar con la desalineación de poleas. Pero, ojo, la desalineación de poleas no se va a ver como desalineación de ejes. En la desalineación de ejes no se olviden, tengo 1X, 2X, 3X. En la de poleas solo tengo el 1X del conductor, de la polea conductor y el 1X de la polea conducida. Y se va a ver alto en axial y en radial. Entonces, no me esperaré ver una segunda y una tercera armónica. ¿Ya? Porque no voy a encontrarme con una segunda ni una tercera armónica. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta en desalineación? Para que hagamos el break ahora. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Señores, vayan guardándose en su cabecita las 5 cosas que deberían cumplirse para desalineación y las 5 cosas que deberían cumplirse para desbalanceo. Porque en base a eso vamos a trabajar. ¿Ya? Son las 9 y 20. Nos daremos 15 minutos de break y luego continuamos con los otros problemas de baja, de baja, de baja frecuencia. En 15 minutos volvemos. Caballeros, estamos de vuelta. Un puntito en el chat para saber si siguen por ahí y para continuar con nuestra clase. Bien. Gracias, Manuel. Gracias, Wilson. Entonces, dicho esto, ya nosotros deberíamos entender cómo localizar un problema de desbalanceo y cómo localizar un problema de desalineación. ¿Ya? Cada uno de estos tiene 5 características y tienen que cumplirse las 5 para asegurarnos de que existe el problema. Bueno, ya obviamente que las 5 se van a basar también en que nosotros retomemos vibraciones. ¿Ya? Esos son los dos problemas más comunes y voy a entrar al tercero más común, que es la soltura. Ya después de eso vamos a volver un poquito atrás a otro problema que te dios, ¿Ya? Bien. Como habíamos visto en la tortita, el problema más grande o más común es desbalanceo, el segundo más común es desalineación y el tercero más común son las solturas u holguras. ¿Ya? Aquí voy a ser muy claro. En desbalanceo, nosotros viendo el espectro y relacionando las velocidades, podemos saber, y también dónde medimos, ¿No? Podemos saber cuál componente está desbalanceado. ¿Ya? En desalineación, como tenemos sólo dos ejes, nosotros podemos advertir que esos ejes están desalineados o no están desalineados. Si tuviera un caso interesante donde tengo más de dos acoples, ahí puedo hacer un diagnóstico de duraciones que me va a indicar cuál de los dos acoples está desalineado. Y eso creo que vamos a hacer ahorita para que quede el ejercicio claro y conciso. ¿Ya? Pero volviendo al caso, volviendo al caso, en la soltura vamos a tener el siguiente problema. Vamos a poder detectar nosotros que existe una soltura, pero lamentablemente no podemos dar con el dato exacto de qué componente es el que está suelto. Lo que pasa es que vamos a regirnos a una velocidad, pero hay muchos componentes que giran a esa velocidad y que podrían tener soltura. Es decir, si nosotros determinamos una soltura, esta soltura puede ser una soltura de la pata, puede ser una soltura del eje al rodamiento, del rodamiento al alojamiento. Puede haber una soltura entre el eje y la polea o el eje y el acople, el eje y el ventilador. Puede ser una soltura entre los pernos de la tapa del motor. Todo eso se va a representar como una misma soltura, pero no vamos a poder llegar a decir, ah, la soltura es por esta razón. Eso es un poco más complicado, pero antes de entrar a la soltura, y creo que para cerrar bien el análisis de nuestra desalineación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Antes de entrar a solturas y donde necesito que participen todos. Esto va a ser fácil, vamos a crear otra pantallita acá, otra pantallita más. Fíjense, lo que voy a dibujar es un dibujo de planta. Ahí tengo un motor, y justamente ahí está una patita del motor, la otra patita del motor, la otra patita del motor, y la otra patita del motor. Y este motor tiene un eje, obviamente, lo que sale, y está acoplado a un seductor. Un seductor simple de una etapa. Ya, ahí está el eje de mi seductor. Y esta es la caja de mi seductor. Y ahí lo vamos a colocar así. Y obviamente, a la salida tengo otro eje que está acoplado a otra máquina. Vamos a pensar que es de una mezcladora. Ya. Y para que lo tengamos más que claro, digamos que este viene con sus dos chumaceras. Ya. Ok. Y aquí adentro, con otro colorcito, con su ojo, voy a dibujar los engranajes. Aquí tengo un engranaje chiquito. Y aquí tengo un engranaje grande. Ya. Y mis puntos de sudamiento los voy a hacer con verdes. Entonces, aquí tengo un sudamiento en la parte trasera del motor, un sudamiento en la parte delantera, un sudamiento aquí en la caja seductora, otro sudamiento acá, otro sudamiento acá, y otro sudamiento acá. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya. Para mí este es el motor. 300 kilovatios. Ya. Y que gira 998 RPM. Eso es lo que tengo. Luego tengo de que este piñón, Z1, tiene 21 dientes. Y este otro engranaje, Z2, tiene 85 dientes. Ah, caramba, algo, algo malo he hecho. Ya, ahora sí. Ya. Eso es lo que tengo. Ahora. Vamos a dibujar un espectro. Vamos a hacerlo con negrito. Ya. Ese es el espectro. No vamos a decir en qué punto lo hemos descorrectado. Simplemente vamos a poner la situación. Listo. Con azulito. Con azulito. Con azulito. Con azulito. Ya. Suficiente para que lo entendamos. Vamos a hacer con un ojito. Muy interesante esto. Bien. Ok. Ahora sí necesito que participen todos. Siempre me demoro un poquito en dibujar. Ya creo que pronto voy a tener una forma de hacerlo esto mucho más rápido. Ya. Bien. Bien. Hemos tomado vibraciones en este sistema. Fíjense, es un motor de 300 kilovatios que gira 998 RPM. Está acoplado al eje de entrada de un reductor que tiene un engranaje de 21 dientes. Este acciona a otro engranaje de 85 dientes y el eje de salida acopla a otra máquina. Ya. Hemos tomado vibraciones y hemos encontrado que este es el espectro de la mayor vibración posible. Ya. Las preguntas son sencillas para que ustedes las puedan resolver. Pregunta A. La máquina está desalineada. ¿Cuál acople es el que está desalineado? Caramba, no sé por qué pasa. ¿Cuál acople está desalineado? Ya. Y la pregunta B es ¿Qué recomienda usted hacer después de leer estas vibraciones? Ya. Y eso es importantísimo que puedan resolver. Ya. Y para que sepamos cuál acople es, a este le vamos a llamar el acople X. No, no me gusta la palabra X. Vamos a volver. Le vamos a llamar el acople A1. Y a este le vamos a llamar el acople A2. Ya. Respondan, caballeros, en el chat. Aguardo sus respuestas. Esto es para consolidar sus conocimientos de desalineación. Respondan, respondan. Nadie. A ver, analízen un cachito más. A ver, analízen un cachito más. A2 está desalineado. Ya. ¿Quién más? Lanzan ideas, lanzan ideas. Luego lo vamos a resolver todos juntos. Pero necesito que ustedes hagan el intento inicialmente. Ahora, Wilson nos dice, aún no está desalineado. Está buenísimo esto. A ver, sigan lanzando ideas. Gracias. 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 ¿Cómo es? Lancen más ideas, por favor, jóvenes. ¿Qué dicen? ¿Estamos desalineados? ¿No estamos desalineados? A dos, dicen joven. ¿Qué más? A ver, sigan lanzando. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sigan, sigan lanzando ideas. Tenemos que resolverlo eso entre todos. Y es importante que intenten, no esperen que otra gente le trate de responder. Intenten ustedes y ya luego de ahí vamos viendo si necesitamos de afinar o no necesitamos de afinar. ¿Quién más? ¡Lancen! A dos está desalineados. Ya, pero vamos viendo. Mario, Wilson, Rubén. Necesito unas dos perspectivas más y sobre eso vemos. No se olviden que la pregunta es, ¿la máquina está desalineada? ¿Cuál acople está desalineado? Entonces ahí ya me está desalineado. Pero la pregunta B es, ¿qué recomienda usted hacer después de leer estas vibraciones? Eso más respondan. Denme dos opiniones más y resolvemos conmigo. Pero necesito que participen jóvenes. Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Les ha comido la lengua al ratón? ¿Por qué están tan calladitos? Nadie más se quiere animar y eso no está bien. Ya. Ni modos. No sé qué ha pasado, pero se me han quedado todos callados y eso no es tan bueno. Ya. Vamos a hacer igual que la, eh, ya, donde nos dice A2 desalineado y B analizar con reloj. Ya. Me gusta cómo lo están enfocando, pero vamos a hacerlo conmigo ahora. Ya. Vamos a empezar por lo más básico. Fíjense que la vibración más alta es 3 milímetros por segundo. Ojo. Ya. Primero, vamos a empezar. Este 246, y lo vamos a hacer con color verde, ¿a quién le pertenece? ¿A qué parte de la máquina le pertenece? El 246 le pertenece al eje de salida del reductor. Ya, eso lo tenemos más que claro. Entonces, nosotros le vamos a poner aquí que el 246 es el 1X, 1X de el eje de salida. Vamos a poner así. Ya. El 492 es 2X del eje de salida. Y el 738 es 3X el eje de salida. Ya. ¿Qué es el 998? Es el 1X del motor, obviamente, o del eje de entrada. Y el 1936 es el 2X del motor o del eje de entrada. Ya. Esto es lo primero que yo tengo que hacer. Identificar a dónde le corresponde cada cosa. Entonces, nosotros podemos ver que con esta correspondencia que hemos hecho, y lo vamos a hacer con amarillito, esto le pertenece al eje de salida, y esto le pertenece al eje de entrada. ¿Ya? Ahora vamos a analizar uno por uno. Primero, solo hablando del eje de salida. Esto de aquí es 3. Digamos que esto es 2, y digamos que esto es 1. 1 más 2 más 1, 4. Entre 3, 1 punto... Algo, a ver. Esto no necesitan hacerlo cada vez, pero es simplemente para que nos guiemos. El valor global del eje de salida es 1.33. Ya, ahí abajito lo vamos a poner. O aquí en todo caso. 1.33. ¿De dónde estoy sacando 1.33? Esto en el tope es 3. Aquí es 1.5, aquí es 2, y aquí es 1. Voy a asumir que esto vale 1, que esto vale 2, y que esto vale 1. Por lo tanto, 2 más 1 más 1, 4, dividido entre 3, que son 3 piquitos que tenemos. 1.33 es el valor global de la vibración en el eje de salida. Ya, en el eje de entrada tengo igual, un valor de 1, un valor de 3, digamos que es 3, 1 más 3, 4, dividido entre 2, 2. Ya, 2 milímetros por segundo es la vibración en la parte de la caja de engranes. No, perdón, del eje de entrada, del eje de entrada. Pregunto, estos valores que acabamos de sacar, de 1.33 y de 2, generan o pueden representar o nos pueden decir que es un problema. Ahí, se los voy a lanzar. ¿Qué me dicen? Responderemos eso primero. Vamos a empezar con el motor. Una vibración de 2 milímetros por segundo, ¿cómo se clasificaría según la norma? A, B, C, D. Respondan, respondan. No. La pregunta, voy a hacer direccionada. Una vibración de 2 milímetros por segundo, ¿qué tipo de clasificación tendría según la norma? A, B, C, D. Pueden revisar su norma si quieren. ¿Qué dicen? A ver. A, B, A, B me dicen. Ya, no hay problema, no voy a discutir ahorita si es A o es B, pero sea cual sea de los dos, es vibraciones normales o vibraciones no altas, la severidad es baja. Entonces, por más de que tenga los tres picos, por más de que tenga el segundo armónico alto y significativo, no significa que esté desalineado. Existe desalineación, pero eso se maneja bien, mil disculpas, tuvimos una baja de internet y es ahí donde nos ha cosido. Y lo peor de todo es que hemos perdido los gráficos que teníamos en el ejercicio que hemos planteado, eso es lo que más me choca cuando se corta eso del internet. Pero volviendo al caso, y si es que se acuerdan, solo para cerrar este punto, les decía de que la condición para que exista desalineamiento es de que tiene que haber dos ejes. Eso ya lo cumplimos. Pero que las vibraciones tienen que también ser anormales. En este caso las vibraciones no son anormales, son vibraciones normales. Eso hace de que el problema no exista, ¿ya? Y según la norma, nosotros hemos visto que la vibración es baja y por más que tenga el aspecto, no significa que vaya a generarnos un problema. Es una desalineación remanente, es un pedacito, una sobra de desalineación que no nos genera ningún daño. Quieren perfeccionarla, adelante, pero así como está, no nos va a generar ningún daño. A mí me gusta mucho hacer la analogía de este caso como cuando les aparece un lunarcito, ¿no? O sea, de la nada, en una parte del cuerpo donde antes no tenían lunar, les aparece un lunar. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que ha sucedido. Ahora, si ese lunar empieza a crecer, eso sí es malo. Porque ese lunar podría ser cancerígeno, podría ser cáncer de piel, un montón de cosas. Lo mismo pasa en esto. Esta desalineación es algo pequeño, que está ahí, es un remanente. Y mientras no crezca y tenga valores normales, no se lo cataloga como problema. ¿Ya? Eso es importante porque se van a pasar, y eso es lo que han hecho ahora, se van a pasar el día tratando de ver a qué tipo de problema pertenece, cuando en realidad por los niveles no llega a ser un problema. ¿Ya? Siguiente pregunta. La parte del eje de salida, la que gira 246 RPM, según la norma, ¿qué tipo de clasificación tendría? Porque ya hemos calculado que era 1.2 milímetros por segundo. ¿Qué tipo de clasificación sería? ¿A, B, C o D? A ver, escríbamelo. Mientras tanto. A, B, C. ¿Cuál sería? A, dice Wilson. El chat sí los recupera, ¿no? Pero la pisada es la que la pierde. A ver, voy a volver a escribir aquí, me lo escriben, ¿ya? Ahora, el eje de salida que gira a 246 RPM, según la norma ISO 10.81.6.3, ¿Qué? ¿Cuál es la clasificación de estado? ¿A, B, C o D? Ya. Respondan. Ahora sí, respondan. Si ya han respondido antes, vuelvan a responder después de esto para que charlemos. Adelante. Ah, dice Mario. ¿Qué más? Eico dice, ah, necesito dos opiniones más. Esa pregunta es bien venenosa, pero justamente lo estoy haciendo porque tengo intenciones de mostrarles algo. ¿Quién más? Gracias, Rubén. Eso es lo que estaba esperando. La norma ISO 10.81.6.3, cuando va a evaluar en velocidad de vibración, evalúa solo máquinas de 600 para Ziva, 600 RPMs. Y cuando lo va a hacer con proximitores, hace de 300 para Ziva. Bueno, en ninguno de los dos casos abarca 246. Por lo tanto, eso no se puede evaluar con la norma ISO 10.81.6.3. Por eso es que iba a la segunda pregunta. ¿Qué sugieren hacer ustedes ahora que ya saben que no hay desalineación en ninguno de los dos lados, pero que el lado del eje de salida no puede evaluarse con la norma ISO 10.81.6.3? ¿Qué sugerirían? Gracias, Rubén. Eso estaba esperando. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, jóvenes? Ya sabemos de que no existe desalineación y que un pedazo no la puedo evaluar con la norma ISO 10.81.6.3. ¿Qué recomiendan? Fíjense que las cosas han cambiado. Ahora estábamos recomendando alinear. Ahora ya sabemos que no necesitamos tocarla siquiera la máquina. ¿Qué recomiendan? Ver los manuales. ¿Ya? ¿Qué más? Del fabricante la tendencia. Bien, en líneas generales va por ese sentido, ¿no? Hemos hecho un diagnóstico, hemos determinado que no existe desalineación, o sea, hay una desalineación demanente, no nos genera nada, pero nuestra recomendación no es alinear, nuestra recomendación es volverle a tomar vibraciones dentro de un mes y ver si esos valores crecen, suben, ¿no es cierto? Y luego volver a medirlos dentro de otro mes para ver cómo está la tendencia por lo menos de tres puntos y en base a eso ya decidiremos si tenemos que alinear o no alinear. Muchísimas gracias a todos los que han participado. ¿Ya? Bien. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bueno, seguimos entonces con el tercer problema más común. Solturas u holguras. ¿Ya? Quiero ser muy enfático con esto. Las solturas u holguras son las fallas más fáciles de detectar, más fáciles de diagnosticar, pero más difíciles de conseguir. De conseguir, de conseguir, la desalineación y el desbalanceo tienen su cierta complejidad al momento de diagnosticar, porque tengo que cumplir con los cinco requisitos en cada uno, ¿no? Pero solucionarlo es relativamente fácil porque ya hay un procedimiento para balancear y hay un procedimiento para alinear. En este caso, no. Diagnosticar es sencillísimo, pero conseguir es una tarea muy complicada. Y esto nos pasa a menudo a nosotros, a los analistas de vibraciones, vamos y te diagnosticamos una soltura y generalmente te preguntan, ¿y dónde es la soltura? Y la respuesta más común es, no sé. En alguna parte de la máquina que gira a esta velocidad. Pero generalmente, no sé. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Y lamentablemente aquí, a diferencia del desbalanceo y de desalineación, donde yo puedo hacer el análisis de fase y con eso determinar al 100% de que existe la falla, aquí no necesito eso. Basta con el espectro y yo ya sé que tengo una soltura. El tema es dónde es donde no voy a poder llegar con vibraciones. Ahí tendré que utilizar toda la experiencia de campo de los mecánicos y de la gente de mantenimiento. Ahora, fíjense, ahí tengo en la parte superior una fotito de una bomba. Que la base de esa bomba, el skid de esa bomba, está más porredo que cualquier cosa. Y esa oxidación que se genera empieza a comerse el material y por lo tanto empiezan a haber fallas. Hay pequeñas fisuras, fracturas que se pueden detectar como solturas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente nuestra máquina está girando a una velocidad, que es su velocidad fundamental, su velocidad de giro, su velocidad nominal, si quieren llamarle. Y cuando se detecta esta soltura, esta soltura empieza a amplificar las vibraciones que están como base de la máquina. Es decir, si tengo un desbalanceo chiquito y tengo una soltura, ese desbalanceo se va a amplificar, se va a mostrar grandísimo. Y uno va a pensar que está desbalanceado, pero me lo diga lo que tiene es soltura. Si mi máquina está desalineada y tiene soltura, esa desalineación va a crecer y la soltura se va a manifestar. O sea, la soltura en líneas generales es un amplificador de cualquier tipo de falla que haya. ¿Ya? Ahora aquí hay dos. Bueno, hay una clasificación. Yo me animaría a decir que son tres tipos de solturas. La primera le vamos a llamar como la soltura dotativa. La segunda le vamos a llamar la soltura no dotativa. Y la tercera le vamos a llamar la soltura estructural. Empezaremos con la soltura dotativa. La soltura dotativa, como dice ahí en el texto, es cuando existe una luz o un espacio entre un elemento dotativo y uno estático. Por ejemplo, el rodamiento que está metido en el eje de la máquina. Si hay una luz o un espacio entre el eje y el rodamiento, no se olviden que el eje es el que gira y el rodamiento es el que se queda quieto. ¿No es cierto? Entonces, ahí yo puedo considerar que existe una soltura dotativa. ¿Ya? Y las solturas no dotativas son cuando dos partes que no giran están golpeándose. ¿No? Por ejemplo, la tapa trasera del motor, cuando tiene un perno suelto o cuando no está bien sujetada, no está girando ni la carcasa ni la tapa, pero por las vibraciones que se generan, empiezan a amplificarse en ese punto. Eso también es una soltura no dotativa. ¿Ya? Y fíjense, aquí está lo bonito. Ahí tenemos un rodamiento que está bailando en su alojamiento. Existe la luz entre el rodamiento y el alojamiento y esto me va a producir ese tipo de espectros. Y aquí es donde quiero que se queden con esta idea de que los espectros por soltura u holgura siempre van a tener múltiples armónicos. Más de 10 generalmente. Ya pueden ser 10, 20 o hasta el infinito, dependiendo cuán severa es la soltura. ¿Ya? Segundo, van a aparecer medios armónicos y esa parte es la que ustedes tienen que cuidar o por lo menos aprender a identificar. Fíjense, este es el 1x y obviamente voy a tener su 2x, su 3x, su 4x, 5x, 6x y 7x. No, ya los demás ya no se está viendo, pero ya sabes que hay múltiples armónicos. Y si me aparecen medios armónicos, 0.5x, 1.5x, 2.5x, 3.5x, significa que yo tengo una soltura. ¿Ya? Es el único escenario donde ocurre esto. Entonces, mientras yo vea esto, estoy 99.99% seguro de que existe una soltura. ¿Dónde? Sigo sin saber. ¿No? Puede ayudarme un poquito a saber dónde está la frecuencia fundamental. Entonces, puedo decir, está en alguna parte del eje de la frecuencia fundamental. ¿Ya? Pero no es el caso. Fíjense. Y dice, hasta por encima de 10x. Eso lo tenemos que tener más que claro. ¿Ya? Ahora, fíjense. Yo aquí tengo una soltura dotativa, lo que les estaba diciendo, perdón, una soltura no dotativa. Cuando la tapa del motor es la que está golpeando. Ninguno está girando, ni la carcasa, ni la tapa. Y fíjense, aparece la misma situación. Del 1 al 9x. Y se me van a aparecer medios armónicos. Eso significa que yo tengo un problema. ¿Ya? Ahora, aquí hay una descripción que vale la pena mostrar cómo va generándose o cómo va mostrándose, mostrándose, cómo va apareciendo el espectro de su altura. Y nos dice que existe una holgura incipiente, o una holgura pequeña, se puede decir, cuando nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 armónicos. Pero que las amplitudes son chiquitas. No va a generar mucho problema. Cuando tenemos una holgura potencialmente seria, es cuando las amplitudes de estos armónicos, del 1, del 2 y del 3, crecen. Y ya muestran valores altos que pueden producir un problema. ¿No? Y empiezan a aparecer los medios armónicos. 0.5, 1.5, 2.5, 3.5. La holgura es seria cuando la amplitud aumenta de los armónicos y de los medios armónicos de las brechas de giro. ¿Qué significa? Esto de acá empieza a crecer a niveles muy grandes. Y la holgura es severa cuando se presentan los medios armónicos, armónicos y subarmónicos de la frecuencia de giro. De forma que en el espectro se presentan una banda ancha de energía. Todo esto se vuelve como un ruido. ¿No? Como una mancha. Ahí decimos nosotros la soltura es exageradamente grande. ¿Ya? Esa es la forma en la cual van a ir apareciendo. Pero fíjense, desde que se vuelve una soltura potencialmente seria, nosotros estamos viendo o estaríamos conscientes de que ya aparecen los medios armónicos. Si no encuentran un medio armónico, sinceramente, no se preocupen todavía. Oye, ¿no? Ya, ya, no, no, no es un problema que, que podría crearnos algo. Ahora, este ha sido un dolor de cabeza para mí, porque es de cien le he empezado a entender hace cinco años. Es decir, yo soy catorce años analista de vibraciones, pero hace nueve años de esos catorce he vivido en la oscuridad porque a este problema no le entendía. Ahora ya lo entiendo, obviamente, después de tantos veces que me he dado la vida. Fíjense, esto de acá se llama una soltura mecánica estructurada. ¿Y qué es lo que pasa? Toda la máquina, ese es un compresor de lóbulos, una bomba de lóbulos, un compresor de lóbulos, ¿no? Toda la máquina se encuentra bien, su estructura está bien, bueno, toda la máquina está bien. Es decir, está alineada, no está desbalanceado, no tiene soltura en los componentes de la máquina, pero donde se apoya esta máquina, la estructura donde se monta esta máquina, tiene problemas de flexibilidad. O sea, imagínense ustedes tener una máquina súper buena y la colocan sobre una mesa coja. Entonces, obviamente, las vibraciones de la máquina se van a transmitir a la estructura y esta estructura va a reaccionar de una forma, ¿cómo se puede decir?, exagerada y va a aumentar las amplitudes, ¿no? Obviamente que lo indicado sería que si yo tengo una máquina tan firme, que está en buenas condiciones, no debería ponerla sobre una estructura débil, no debería ponerla sobre un grouting o sobre algo, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí es muy común, muy común, de que pasa, tenemos la máquina en excelentes condiciones, pero está colocada sobre estructuras débiles y eso hace de que vibre todo el sistema. Y uno ahí, cuando está viendo esa vibración, piensa, uy, estará desbalanceado, estará desalineado, tendrá alguna soltura en el rodamiento, cuando el problema no está en la máquina, sino en la estructura. Fíjense el espectro que nos bota una soltura mecánica. Aquí, fíjense, una soltura mecánica estructural, que es muy distinto a la soltura y holgura dotativa y no dotativa. Fíjense. Pregunta, ¿a qué se parece este espectro? Respóndame, por favor, por el chat. ¿A qué se parece ese espectro que estamos viendo en la imagen? Wilson nos dice desbalance. ¿Quién más? Muy poco participativo están hoy día, poquitos están participando. Bien, Zubén nos dice desbalance. Zene, por el privado, me dice desbalance también. ¿Ya? Efectivamente, si ustedes ven el pico, aunque primero deberían, deberíamos cerciorarnos de que ese pico es a la frecuencia fundamental, pero en líneas generales parece un desbalanceo. Y también en líneas generales es un desbalanceo, pero que está siendo excitado o amplificado por la estructura. ¿Ya? Ahora, una característica muy importante es de que ese pico tiene esta zona. A veces uno no lo ve, no lo ve, pero vale la pena que haga un pequeño análisis. Esa zonita está levantada. ¿Ya? En un espectro de desbalanceo, generalmente es un palito y aquí abajo todo está recto. Pero en este caso está levantado. ¿Ya? Eso nos va a inducir a que existe un problema estructural y no es de desbalanceo. Pregunta, jóvenes. ¿Cómo yo podría, viendo esto, descartar de que es desbalanceo y más bien saber que es una soltura estructural? Lánceme un par de ideas. ¿Cómo yo puedo descartar de que es desbalanceo y que sí es un problema estructural cuando tengo este espectro? Zene dice, 1X verificar. Bueno, estamos verificando. Existe 1X. Ahí está. Se ve. ¿Cómo yo puedo saber que no le pertenece un desbalanceo a ese 1X? Brian, no hay C de Vance, dice. Brian, el desbalanceo no tiene C de Vance. Y, interesantemente, la soltura estructural tampoco tiene C de Vance. Entonces, como que no va por ahí. ¿Qué más? Lánceme la idea. ¿Cómo yo puedo ver este espectro y decir, no, esto no es un desbalanceo si es una soltura estructural? Gracias, Wilson. Una de las razones o una de las formas es haciendo fases. Porque si ustedes toman fases en la máquina, les aseguro que no va a salir el desbalanceo. Pero la máquina va a estar vibrando. Esa es una. ¿Qué más tengo aparte de las fases? ¿Qué más tendría que hacer para realmente consoborar que no es un desbalanceo? Ya acaban de decir fases. ¿Qué más? Dos cositas facilitas están ahí al lado de las fases. ¿Qué más? Esto es como una falacia, ¿no es cierto? Hace tanto estábamos queriendo verificar que si era desbalanceo. Y ahora estamos queriendo verificar que no es desbalanceo. ¿Y cómo verificamos que no es desbalanceo? A ver. Les voy a solicitar y les voy a pedir que si van a lanzar una idea, traten de lanzarla como una oración. Porque, por ejemplo, ahorita Abraham me dice armónicos. Y eso no sé si es una respuesta, una pregunta, una consulta, una duda, una propuesta. Solo dice armónicos. Entonces, lánceme una oración que diga. Lo que pasa es que para que tengamos desbalanceo, por ejemplo, tendríamos que sí o sí revisar la onda de tiempo. Y si la onda de tiempo tiene sinusoidal, podríamos pensar que es un desbalanceo. Pero si es una soltura estructural, la onda no sería sinusoidal. Eso quiero que me escriban así. Y no lancen solo palabras, porque luego ahí nos ponemos en conflicto. Entonces, yo quiero verificar que esta vibración, ese espectro, no es desbalanceo. ¿Qué me sugieren hacer ustedes? Necesito un par de ideas, jóvenes. A ver, Wilson dice, ver las amplitudes en la dirección H y B son parecidas y la acción es diferente. Muchísimas gracias, Wilson. Les comento aquí. Cuando nosotros tengamos problemas estructurales, básicamente en vertical se van a ver unas vibraciones altísimas. Y en horizontal, no. O viceversa, ¿no? Dependiendo dónde está más flexible. Generalmente, en mi experiencia, por ejemplo, en los elevadores de canjilones, toda la estructura es débil, ¿no? Y las vibraciones en vertical son altísimas. Y las horizontales, no tanto. Solo en un caso me ha pasado que la horizontal era mayor, era porque no estaba desdigilizado, ¿no? Eso inicialmente. La onda de tiempo me puede servir, porque cuando tengo soltura estructural, ¿no es cierto? La onda de tiempo es cualquier cosa menos sinusoidal. Eso también me puede ayudar a discernir. Y las fases, si no se cumplen las fases, nos descarto desbalanceo y es más seguro que tenga solturas mecánicas estructurales. ¿Ya? Buenísimo. Esa era la intención y eso es lo que quería que me digan con esto. ¿Ya? Ahora, fíjense. Esto es... Solturas mecánicas estructurales. Ocuse de la máquina para abajo. ¿Qué significa? Fíjense, esta es la pata de la máquina, que está acoplado a la placa donde se va, donde está sentada la máquina y se encuentran en fase. Es decir, que está la vibración o la soltura. No existe soltura en otras palabras. Pero cuando hay un desfase entre la pata y su grouting, su cimiento, es ahí donde nosotros podemos aseverar de que existe una soltura acá. Entonces, también las fases nos van a ayudar a determinar si es que habría o no habría una soltura estructural. Y se va a basar en que nosotros midamos la fase entre la máquina y su cimiento, y su cimentación. ¿Ya? Bien, esta partecita es difícil, pero yo voy a dejar que todo a la noche lo estudien para que mañana les quede más que claro, porque mañana mi pregunta de control va a hablar de los desbalances, de las desalineaciones y de las solturas. ¿Ya? Voy a cesar ahí de las excentricidades. Voy a cesar mi presentación con dos problemas más, y ya con eso los dejo para que vayan a descansar. No están muy participativos hoy día, no sé qué ha pasado. O es que yo estoy muy malo. Ya. Fíjense, otro problema que se puede determinar mediante vibraciones, ya no es tan común, pero está ahí que se puede identificar, son los ejes flectados o deformados. ¿Ya? Ahora fíjense, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo ahí un doctor, como pueden ver en el GIF, ¿no? La animación, y el eje está deformado, o sea, se ha doblado, se ha torcido, como quieran llamarlo, ¿no? Y me está generando vibraciones relativamente altas. Pregunta, jóvenes, este espectro que ven ahí, estamos con buenos días. Yo le entiendo a Abraham, no se preocupe, ya vamos a, ya hoy día ya los libero un ratito. Este espectro que les muestro acá, que le pertenece a un eje doblado, ¿a qué tipo de falla se parece? A ver. ¿A qué tipo de problema de vibraciones se parece ese espectro que estamos viendo ahí? Muchísimas gracias, Boris. Muchísimas gracias, Manuel. Efectivamente, tiene la pinta de una desalineación. Zubén también nos dice, tiene la pinta de una desalineación. Perfecto. Esto es importante. ¿Nosotros podríamos confundir una desalineación con un eje doblado? Sí, podríamos confundirlo. ¿Ya? Y fíjense, aquí tengo un espectro real medido, con 1x y 2x, y efectivamente parece una desalineación. La diferencia entre una desalineación y el eje doblado, es que la desalineación se va a mostrar en ambos lados de las dos máquinas. ¿Ya? Y en cambio el eje doblado, se va a mostrar todas sus verificaciones, todas sus vibraciones, solo en la máquina que tiene el eje doblado. Al otro lado de la máquina no se va a ver ya nada. ¿Ya? Entonces, para determinar de que el eje está doblado, fíjense, se hace un sinnúmero de ensayos que nos ayuden a determinar si el eje está doblado o no. Se hace termografía, ¿ya? Se hace análisis de fase en las caras del eje, justamente como pueden ver ahí. Estos dedonitos son análisis de fase. Y para que nosotros sepamos que no está doblado el eje, la fase debe ser la misma. Pero como aquí la fase varía, significa que el eje está doblado, ¿no? E incluso tenemos otro análisis de fase entre direcciones radiales y entre direcciones axiales, para determinar si el eje está doblado o no. Entonces, no está mal. Mediante vibraciones nosotros podríamos determinar si el eje está doblado o no, pero se va a confundir muchas veces con desalineación y como desalineación es una de las causas más comunes de vibración, nosotros vamos incluso a intentar alinear una máquina que tiene el eje doblado, ¿ya? Aquí les voy a dar una recomendación menos técnica posible, pero también como este es un problema que sale uno en mil, es decir, una máquina se les doble el eje respecto a mil. La pregunta es la siguiente. ¿Con qué instrumento ustedes podrían determinar que el eje está torcido o está doblado o no está doblado? A ver, sin vibraciones. ¿Cómo le harían? Muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Rojas Bernachea, ¿ya? Con un celo comparador, yo fácilmente pongo en tres partes de mi eje y con eso voy a saber si el eje está doblado o no está doblado. ¿Por qué? Porque lamentablemente si yo no sé aplicar fases, se me va a hacer complicadísimo diagnosticar un eje doblado versus una desalineación, ¿ya? Ahora, yo no les voy a exigir que ahorita en categoría uno aprendan a dominar el tema de fases, porque créanme que no se aprende. Yo en categoría tres he empezado a entenderle bien a las fases, ¿no? Bueno, en categoría uno y categoría dos sí sabía que existían, sí sabía que me podían ayudar, pero ya cuando me ha tocado diagnosticar y generar ya avances muy altos, ahí sí he utilizado el tema de fases, ¿ya? Sí, Abraham, yo les entiendo. Las fases es un poquito difícil ahorita de tratar de encajarles, porque en realidad es un estudio que viene post al análisis espectral, o sea, después del análisis espectral. Yo les estoy dando el contenido para que sepan que existe y que también se debería hacer. Pero ya le vamos a encontrar más adelante un acápito. Yo estaría feliz con que ustedes sepan aplicar fases para desbalanceo y obviamente con eso corroborar el desbalanceo y aprendan a aplicar fases en desalineación para corroborar desalineación. Con eso es más que suficiente por el momento. Ya cuando estén en categoría dos, podemos ampliar ese horizonte, ¿ya? No se preocupen por eso. Entonces, fíjense, el eje doblado es un problema real. No es tan común, pero puede ocurrirles y es fácil para confundirse con desalineación. Entonces, si yo quiero confirmar que no es desalineación, yo sugiero que utilicen dos cosas. O le hago un análisis de fase bien avanzado o utilizo un delóxito comparador y con eso puedo diagnosticar sin ningún problema. ¿Ya? Y me voy al último problema para cesar hoy día a la noche. Otro problema de baja. Ah, no, aquí tengo dos más. Bueno, voy a ir con este más. Con este cesamos. La última, un problema más que vamos a entenderle, pero que tampoco es nada común, de hecho es muy raro que ocurra, se llaman las pulsaciones. Y esto les voy a comentar porque yo me lo he encontrado una vez y realmente le he vuelto medio loco, ¿ya? O sea, fíjense esa onda de tiempo que aparece ahí arriba, es como que la sinusoidal se está atenuando y está creciendo, atenuando y creciendo, ¿ya? En líneas generales tienen la formita de un bombón, ¿no es cierto? Ahí está en el centro con sus dos orejitas a los costados, ¿no? Parece un bombón. ¿Qué es lo que pasa? Estas vibraciones son conocidas como los zonzoneos, es decir, que si ustedes están cerca de una máquina que tiene pulsaciones, que tiene esa forma de onda de tiempo, lo más probable que escuchen es un rrrr, 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 se calla, amplifica, se calla, amplifica, es idéntico a un gato, ¿no? Es el famoso zonzoneo. Ahora, ese zonzoneo no es tan dañino siempre y cuando las amplitudes sean chicas. Es decir, que si yo tengo una amplitud de dos milímetros por segundo y estás zonzoneando, no pasa nada. Pero si tengo diecisiete milímetros por segundo y estás zonzoneando, ese puede llegar a ser un problema que puede destruir la máquina, ¿ya? En líneas generales, ¿qué es lo que pasa? La amplitud, el 1x, empieza a pulsar. Es decir, hay un momento en el cual está con uno y en otro momento está con diez. Tres, luego baja a dos y luego sube a doce, luego baja a tres y luego sube a nueve. Entonces, es totalmente inestable, ¿no? Entonces, ustedes cuando toman vibraciones ya se dan cuenta de eso y si le toman la muestra de onda de tiempo y tienen este aspecto de un bombón, ¿no? Ya descartan desbalanceo. Porque si se fijan en el espectro, uno pensaría que es desbalanceo, ¿no? Un solo pico está desbalanceado. Pero si me fijo la onda de tiempo, el desbalanceo debería ser sinusoidal rectito. En este caso es sinusoidal, pero modulado, amplificando, ¿no? Esto de acá que estamos viendo ocurre cuando hay dos frecuencias muy cercanas que están entrando en fase y desfase cada cierto tiempo. Ahora les cuento mi experiencia. Ahí en la fotito que tienen abajo vemos un motor con un acople hidráulico que está conectándose a un seductor. Bueno, el acople hidráulico funciona justamente con unas turbinas dentro del acople de donde se manda aceite de una turbina a otra y con eso hacemos girar el otro eje. No es una conexión mecánica, no es una conexión rígida, sino es funcionamiento a través de diferentes presiones en aceite, ¿ya? Lo malo de usar estos acoples hidráulicos es de que la velocidad de giro del motor siempre se va a ver afectada y baja un poco en el eje de salida. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que el motor gira 1500 RPM, después del acople hidráulico va a estar más o menos a 1430, 1460, ¿no? Hay una pérdida de velocidad solo por las condiciones de trabajo del acople hidráulico y eso nos puede generar un problema porque cuando empiezan a cruzarse estas dos frecuencias cercanas empieza a ver el tema del zonzoneo, ¿ya? ¿Cómo lo evito? Yo les dijera que no usen acoples hidráulicos, pero tendríamos que buscar la forma de separar más esas dos velocidades o de unirlas más. Entonces hay que hacer una serie de ataques estructurales para que no tenga un espacio para poder zonzonear, ¿ya? Ahora, nuevamente, este caso aparece uno en cada 10.000 máquinas, pero vale la pena que ustedes lo encuentren porque se lo van a topar en máquinas donde tienen velocidades que bajan, como este acople hidráulico, como también en bombas. En las bombas hay este tipo de situaciones que empieza a zonzonear la bomba, pero en la bomba no es por dos frecuencias cercanas, sino es porque la energía que tiene la bomba le está sobrando y no saben qué convertirlo porque no puede transferirla al fluido y se convierte en vibraciones, ¿ya? Entonces, me voy a quedar con este punto de acá antes de que cerremos la clase y quiero que sepan que existe y en todas las bibliografías les dicen cómo identificar, pero nunca les dicen cómo solucionar, ¿no? Pero yo les voy dando un adelanto. La solución va en el cambio de las velocidades y en deducir todo aquello que podría amplificar. Hay una solución que se puede decir que es la solución para todos los problemas vibratorios, ¿ya? Pero que lamentablemente aplicar es lo más caro, ¿no? Este sistema, por ejemplo, se podría deducir si es que nosotros hacemos una amortiguación, ¿ya? Que es muy distinto a ponerle taquitos de goma, muy distinto. Si hacemos una amortiguación, ese problema desaparece. Si nosotros tenemos un desbalanceo y le hacemos una amortiguación, desaparece. Si tenemos una desalineación y le ponemos una amortiguación, desaparece, ¿no? Básicamente la amortiguación agarra cualquier vibración y la desaparece. El problema es de que es muy caro poner amortiguadores, ¿ya? Y cuando les hablo de amortiguadores, piensen ustedes, piensen ustedes en el tema de los amortiguadores de los autos, ¿no? Un cilindro en medio de aceite que agarra cualquier vibración y la disipa en su fluido, ¿ya? Entonces, cuando hablan de amortiguadores, no piensen en las gomitas, no piensen en los chutes, en la goma eva, nada. Amortiguación es que haya un vástago dentro de un cilindro con aceite para frenar o amplificar las vibraciones. ¿Ya? Bueno, en todo caso, para frenar las vibraciones. Bien. Entonces, a ver, vamos viendo aquí. Uy, aquí hay varias cositas. Me están escribiendo. Zohas dice, ¿y la pata coja está dentro de la soltura estructural o tiene un espectro específico? La pata coja, dependiendo cómo está de coja, puede mostrarse como una pulsación. Me ha pasado. Se puede mostrar como una pulsación o se puede mostrar como una holgura mecánica o una soltura mecánica estructural. Son las dos formas en las cuales se va a presentar la pata coja, ¿ya? Generalmente está como estructural, ¿ya? Y cuando tenemos mala suerte, esa estructura empieza a modular. Y se lo ven en este caso. En este caso, perdón. ¿Ya? Luego, mañana le puedo mostrar un espectro. Hay un punto que no lo comprendo aún. Sin ningún problema, Abraham. Yo más bien lo que te pediría, si puedes mandármelo por adelantado al WhatsApp y me das un poco de contexto y en la noche lo presentamos como un caso de estudio para que veamos de qué se trata. Pero dame un montón de información, ¿no? Los analistas tenemos que llenarnos de información. Ninguna información sobra. Todo está bien, ¿ya? Porque me pasa eso, ¿no? A mí me mandan espectros. ¿Y qué es esto? Primero dame datos, ¿no? De qué máquina es, cuándo lo has monitoreado, por qué lo has monitoreado, antecedentes, para que nosotros podamos diagnosticar. Entonces, muchas veces quieren ponernos a prueba los analistas y nos mandan un espectro y nos dicen, ¿qué es? O sea, ¿puedo cometer un error? Por eso necesito más información. Y no solo espectros. Mandando de tiempo, valores globales, lo que tengas. ¿Ya? Bien. Mario dice, ¿existe algún, algo en particular sobre los acoples magnéticos? Sí. En vibraciones, no. En vibraciones, no. Solo que cuando hace el acoplamiento magnético, como tal, es decir, cuando se mueve la solenoide o se mueven los magnetos, hay un impacto, ¿no? Y ese impacto va a salir reflejado en las vibraciones. Pero generalmente hacen de que ese impacto no sea tan alto, o sea, que no se va a ver como un problema, ¿no? Bueno, yo personalmente acoples magnéticos no los he visto en la industria. ¿Dónde me he encontrado con acoples magnéticos? En el aire acondicionado del auto, en algunos servomotores chiquititos que giran a velocidades tan bajas que no pueden generar vibraciones. Ahí me he topado con acoples magnéticos. Y nunca me he topado con un problema de vibraciones. Donde sí encontramos hartos problemas de vibraciones en acoples, son en los acoples con el astómero y en los acoples que son rígidos. Fucha, ahí sí hay un montón de problemas. Caballeros, son las once menos cuarto. Entonces hemos avanzado nuestras tres horas de hoy. Por como está el avance, ya estamos en el capítulo seis, me falta una nada para acabar el capítulo seis. Yo pienso que vamos a tener miércoles y un día más. No sé si jueves, eso lo vamos a discutir mañana, pero mañana nos vemos a las siete. Pregunta, jóvenes. A ver, mañana a las siete. Sí. O mañana estarían dispuestos a arrancar media hora antes. Así como para que abarquemos un poquito más. Ya. Podríamos empezar a las seis y media. Y tirarla hasta las diez y media. Entonces tenemos un buen espacio. Lo charlamos por el chat. ¿Ya? Un abrazo a todos. Que descansen. Un abrazo a todos.